Sí, muy buenas noches, un fuerte y fraterno abrazo para mi bella sobrina Yelena, que la veo ahí detrás en Marta Beatriz Ferrer, un fuerte abrazo también para Marta Beatriz Ferrer y para el mito galloso, Batista Falcón. Abrazo también para María Rodríguez, nuestra estimada amiga allá en Canadá, también para Luis Leira, nuestro amigo, nuestro hermano, Justicia Divina, abrazo mi hermano, para ti, para tu familia, deseando que la salud de tu madre mejore lo más pronto posible. Pronto hablamos, hoy no he podido revisar ni siquiera el chat de WhatsApp, ni he visto nada porque me he pasado el día en la calle y atendiendo situaciones y problemas de las muchas personas que vienen acá en busca de algún tipo de ayuda, en busca de algún tipo de socorro, ya sea en cuanto a alimentos, en cuanto a medicina, en cuanto a denunciar las arbitrariedades que contra ellos se cometen las autoridades del régimen tiránico, Castro Comunista. Abrazo también para Michael Carvallosa, siempre entre nuestros primeros hermanos conectados ahí en nuestra transmisión. Abrazo fraterno para ti, Michael, y para tu familia. Así también a Iliana Ciorla, nuestra amiga, nuestra hermana en territorio francés, para ella y para su familia, para Mar Quinn. Un fuertísimo abrazo, Mar, un fuertísimo abrazo también a Guicho, a Danilo Coloma, también a Sánchez, a Viva, a Viva Cuba Libre, a Juan Rafael Pérez, Nairobi Silva, un fortísimo abrazo, Nairobi, qué bueno tenerte con nosotros, mi hermano. Un fuerte fraterno abrazo para ti, para tu familia. Pedro Enrique Gutiérrez, Argenis Hernández, Abel Peña, abrazo para Abel Peña y para todos nuestros hermanos de lucha en el Cristo. Cristóbal Gutiérrez, abrazo para ti, para tu familia, también a Juan Cala y Anciel Acosta. Anciel, vamos a hablar del caso de tu hijo, vamos a hablar del caso del hijo de Joel Acosta, que está bastante enfermo, está en una situación bastante difícil. Gracias a José Martínez, gracias por tu apoyo, por tu donación, que vale oro, vale oro por lo que podemos hacer con ella, porque podemos alimentar a personas con serios problemas para alimentarse, con graves problemas para alimentarse, porque podemos curar, porque podemos dar atención médica a personas que muchos lo necesitan, a personas que diariamente pasan por la sede de la UMPACU buscando algún tipo de medicina, algún tipo de analgésico, antibiótico, de medicina para la Sarna y la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, siempre dándole la mejor atención, siempre teniendo a manos, gracias a donaciones, gracias a amigos, gracias al sacrificio de muchos, la medicina necesaria que necesita el enfermo y que no aparecen en los hospitales y que no aparecen en la farmacia del régimen explotador, del régimen gastrocomunista, el régimen, el régimen que, el régimen que, pero bueno, pero bueno, vamos a entrar, vamos a dejarlo ahí, el régimen que no garantiza medicina ni adecuada atención médica al pueblo, el régimen que tiene los hospitales por toda Cuba en pésimo estado, el régimen que no ha sido capaz ni de construir hospitales porque la inmensa mayoría de los hospitales, muy deteriorados, pero eh de los hospitales que tenemos en el país fueron construidos antes de mil novecientos cincuenta y nueve, el régimen que ha llevado nuestra nación a la más profunda crisis de su historia, a la hambruna más crítica que haya eh enfrentado nuestro pueblo y que todos los días lo único que hace es reprimir, acosar más y más al pueblo, los cuentapropistas, a la ciudadanía en general, vamos a hablar ahora mismo de la situación, de la medicina, de las donaciones, del premio Nobel que quiere el Canel, que quiere Raúl para los médicos, que ellos explotan, que ellos se esclavizan en las llamadas misiones en el exterior, para ellos hacer money, 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 para ellos hacer dinero, 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 para ellos vacilar en grande, mientras los cubanos carecen de un analgésico, de un antibiótico, vamos a estar hablando de otros temas, de los activistas últimos detenidos, reprimidos, y de otros muchos temas, de las colas, de los policías, de las labores humanitarias, de la lucha puntante, de la lucha de vanguardia contra la tiranía y a favor de la libertad. Pero mientras ustedes nos ayudan a compartir esta transmisión, vámonos con hay un pueblo, hay un pueblo que lucha por su libertad. Hay un pueblo que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad, hay un pueblo que sufre de problemas, todo tipo de necesidad, hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad, hay un pueblo, es un pueblo valiente que batalla por su libertad. Yo no te intudeo, pienso represión, no escribo y leo, quien me manipula, yo creo en lo que creo. Si no hay agua, ¿quién le echan la culpa? Hay bloqueo, si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo, ahora bueno ya, no aguanto una mentira, no, se debultó la copa, la frase te quema. Para cada pregunta existe una respuesta, hagan una encuesta y sabrán, ¿por qué se van? Ilegal, anado, enfoque, no son todos los que llegan, ¿por qué se van? Artistas, deportistas, ¿por qué se van? ¿por qué se van? Hay un gobierno que dice ser del pueblo y aunque el pueblo oprime con crueldad Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y aunque el pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que explica una valiente que batalla por su libertad No hay manipulación para criminal de parte de un gobierno Que poner al pueblo en contra del mismo pueblo Esta mi opresión, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento y de miseria para mi nación Libertad, libertad Con entonación, en la unión está la fuerza que mi pueblo se une y canta por una tensión Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encierran en el cuartel Mi país se ha convertido en un cordel Se tiene la culpa él y el hermano de él Está bueno ya, robando una mentira más Se debolló la copa la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una respuesta y sabrán Porque se van Porque se van Ilegal, hanado, en bote No son todos los que llegan Porque se van ¿Por qué se van? ¡Artistas, Es mi hijo no valiente que batalla por su libertad Si, estamos a vuelta Estamos a vuelta saludando también a los amigos A los hermanos que se han conectado luego de que comenzó A tomar la canción Hay un pueblo Vamos un momento hasta Guantánamo Hasta la provincia de Guantánamo Luego vamos a Bracoa, más al oriente En la misma provincia Tenemos un audio por ahí que está haciendo escándalo No sé de quién es En Guantánamo tenemos detenido Tenemos detenido a Yovander Figueredo Torreblanca hace cinco días Lo detuvieron cuando llegó Díaz Canil a la ciudad de Guantánamo Cuando Canil vino a Guantánamo a mentir y a oír mentiras del subfuncionario a nivel provincial Este activista había estado poniendo grafitis Había estado poniendo grafitis en paredes Había estado protestando Y la fuerza represiva del régimen Castro comunista Lo detuvieron Lo detuvieron, lo encerraron en una unidad de la policía Que está en un lugar conocido como Parque 24 Allí en Guantánamo Aquí vemos a Figueredo Torreblanca Junto a Bartolo Romero Cantillo Que es nuestro coordinador allá en Guantánamo Guantánamo firme, valiente Que se ha mantenido ahí Enfrentando la más cruda represión Y cuando otros muchos se asustaron Se rindieron, se acobardaron Se amilanaron Se apartaron, se escondieron Él, recién salido de una prisión por motivo político Asumió allí La responsabilidad De coordinar Organizar las labores De la Unión Patriótica de Cuba Y también de la campaña ciudadana Cuba decide Torreblanca ha sido víctima de varias golpizas Tenemos información de que ha recibido ya varias golpizas Allí en esta unidad policial de Guantánamo Porque protesta constantemente Y nos dicen detenidos Que han salido de esta unidad Que cuanto más le golpean Más grita Consigna contra la tiranía Contra el hambre, contra la miseria Contra Raúl, contra Canel Contra el Castro comunismo Esta es la situación de ellos Andrés Figueredo Torreblanca Allá en la ciudad de Guantánamo Cinco días De detención Arbitraria También en Guantánamo También en Guantánamo Tenemos la situación de Henry Couto Guzmán Miembro de la UMPACU Y promotor de Cuba de Chile Este activista Muy perseguido Muy hostigado Muy acosado por La fuerza represiva El régimen Castro comunista Ha recibido En los últimos tiempos Ya varias golpizas Ha recibido Le han roto la bicicleta Le han roto la ropa Lo han golpeado Lo han dejado sin ropa Sin zapato En medio del monte Y la policía política No se ve en su empeño De acosarle De perseguirle Con la intención De rendirle Con la intención De hacerle abandonar Su lucho A favor de la libertad Y del respeto A los derechos humanos En contra de la tiranía A favor del pueblo cubano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a escuchar A Henry Couto Guzmán Contándonos Desde Guantánamo Lo que le pasó Recientemente Mi nombre es Henry Couto Guzmán Soy promotor de Cuba de Chile Y activista de la Unión Patriótica de Cuba Hoy día 3 de febrero del 2021 Fui citado para la Unidad Parque 24 Donde el subteniente Matute Me citó Amenazándome Diciéndome Que si no iba a la citación Me podían acusar De desobediencia Cuando fui a dicha unidad Allí estaba El oficial Víctor Víctor De la Seguridad del Estado Junto con un inspector De la DC Y el oficial Leónis Que dice ser El segundo jefe De enfrentamiento De la seguridad del Estado En la provincia Guantánamo En dicha unidad Fui amenazado Y multado Con una multa De 2 mil pesos Supuestamente Porque aparecieron En el reparto obrero Cerca de 20 carteles Y ellos dicen Que yo Soy quien manda Poner los carteles En la provincia De Guantánamo Que yo soy El que tiene que ver Con todo lo que aparezca En la zona De Santa María Y el reparto obrero Aclarar que soy Defensor de derechos humanos Y siempre lo seré No soy un delincuente común Y el Estado Y el gobierno cubano Intenta fabricar delitos Para llevar la prisión A los activistas Por los derechos humanos Viva la unión patriótica de Cuba Viva la libertad De todos los cubanos Abajo la piranía Esto repito En Guantánamo También Otro de los activistas Que por su firmeza Por su lucha Diaria En contra de la piranía Y a favor de los derechos humanos A favor del pueblo cubano Resultan víctimas De acoso De multas De detenciones De golpizas De asaltos De robo Y actas de prisión Vamos un poco más Al oriente Vamos un poco más Al oriente Y en Baracoa En Baracoa Y esta situación La están enfrentando Muchos niños Con toda Cuba Muchos adultos Ancianos Muchas personas Tanto con El estofilococo dorado Como con La escabiosis Muchas personas Que continúan Con su piel Muy Enferma Infectada Infectada De agarro O de Bacteria Que le producen Bastante molestia En su piel El niño El niño Yoel Acostragame Un opositor De Baracoa Está en estas condiciones Veamos Veamos Acá en pantalla Miren como tiene Las piernas ¿Se ve en pantalla Barista? Sí 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 Miren acá Como tiene la pierna El niño Dios mío Miren como tiene La pierna El cuerpo Miren como lo tiene También los genitales El área El área de los genitales Está muy afectada Déjenme ver si encuentro Una foto que pueda usar De los genitales Porque Miren La pierna Ya llegando Al pie Es Cómo la tiene Está en una situación Muy crítica Acá tenemos medicina Acá tenemos medicina Gracias amigo Gracias a hermanos Gracias Gracias a nuestra amiga Hermana Josefina Avento Gracias a Anabel Quifarrer Gracias a una doctora Amiga Que a través de Anabel Quifarrer También nos ha hecho Llegar algunas medicinas Gracias a otros Varios amigos Hemos conseguido Gracias a Abel Peña Carcajal Y su genial idea Tenemos acá Con que combatir La sarna La escabiosis Pero lo cierto Es que No hemos podido Llegar a Baracoa Como tampoco Hemos podido Llegar a La Habana Con medicina Miren cómo tiene El niño Una situación Terrible Ver a un niño En ese estado Y así por todo el país Niños, adultos, ancianos En situaciones Muy Similar Con su piel Con otras enfermedades Y no hay Medicina En la farmacia No hay medicinas En los hospitales No hay No hay con qué Tratarlos Y ellos así Miren las condiciones También que vive Esa familia Miren las paredes El piso Al fondo Miren las condiciones Que viven Muchos opositores Muchos cubanos Cientos, miles De personas En nuestro País Mientras Esa es la situación Que sufren miles De personas A lo largo y ancho De Cuba Con la atención Médica Con Las medicinas El régimen El régimen El régimen Está muy contento Muy de fiesta Porque el presidente De Sudáfrica El presidente De Sudáfrica Es una institución Verdaderamente inmoral Verdaderamente Y Poco ética Y Ha nominado A La brigada Henry Riff Al premio Nobel de la paz Imagínense Un estado Terrorista Un estado Criminal Que llevó al poder Usando el terrorismo Que se mantiene En el poder Con métodos Terroristas Con terrorismo De estado Un estado Que Ha convertido A Cuba En una isla Prisión Un estado Totalitario De corte Estalinista Que esclaviza Explota Oprime A más de 11 millones De cubanos Un estado Que lo que hace Con esta brigada Médica Es vender Servicios Médicos Al extranjero Buscando Dinero Buscando Dinero Para La sarca De los altos Jefes De la tiranía Para los de la nomenclatura Para ellos Darse la buena vida Para ellos Vivir con muchos privilegios Con muchas comodidades En medio de la abundancia Mientras el pueblo Anda así Con la piel Enferma Llenos de enfermedades Llenos de Problemas Con hambre Extrema Con miseria Extrema Con las casas Cayéndole Encima Y este señor El presidente De suráfrica Lo nomina Lo presenta O presenta Su candidatura Al premio Nobel De la paz Claro La tiranía Desesperada Imagínense Ellos con un Nobel de la paz Cuántos pesos Se quitan de encima Y vamos a ver Cuando digo Cuántos pesos Se quitan de encima Lo vamos a estar viendo Durante la transmisión Con noticias recientes Sobre cómo le califican A nivel internacional En cuanto a materia De democracia Qué dice la izquierda Alemana Qué dice la izquierda Alemana Sobre lo que pasa En Cuba Qué dicen Muchas personas Muchas personalidades Muchos políticos Muchas organizaciones Por el mundo Sobre lo que pasa En Cuba Dónde está ubicado El reymen cubano En materia de libertad De prensa De libertades económicas De respeto A los derechos humanos De gobernabilidad Democrática Estamos ubicados La nación está ubicada En los peores lugares Por culpa De un reymen Perverso Que lo que ha hecho Es causarle dolor Y sufrimiento A nuestro pueblo Durante años Pero vamos a ver Qué digo Vamos a ver Qué dice la prensa De la tiranía Y qué dice El presidente De Sudáfrica Sobre este tema Y acabamos de conocer Que el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez Agradeció A su homólogo Sudafricano Ciril Ramaphosa Y a su gabinete La propuesta De nominar Para el Nobel Al contingente Henry Riff En su cuenta En Twitter Díaz Canel Dijo que su reconocimiento Honra la noble misión De nuestros médicos El presidente De Sudáfrica Ciril Ramaphosa Resaltó la ayuda Desinteresada E inquebrantable Del gobierno Y el pueblo De Cuba A su país Al proponer Al Nobel Para la brigada Médica cubana Que lleva salud A todo el mundo Si Esto dice Este señor Desde Sudáfrica Este Señor Que Es aliado Cómplice Del régimen Castro Comunista Todos sabemos Que hasta Naciones Unidas Ha condenado La trata La esclavitud Al que el régimen Somete a los médicos De estas brigadas Sabemos Cómo los tratan Cómo los discriminan Cómo los explotan Cómo los vigilan Cómo los amenazan Y cómo los castigan Si abandonan Estas misiones Porque el régimen Los considera Como su propiedad Como sus esclavos Los considera Como consideraban Los La aristocracia romana A los esclavos Gladiadores Propiedad Privada Propiedad De ellos Y si se les escapan Pues tienen que pagar Bien caro Todos sabemos Que los castigan Con ocho años De prohibición De entrar Al país Sin poder ver A la familia Que queda atrás Como rehén Porque rehén Incluso a los familiares De los médicos Como rehén Como rehén Vimos la situación De este niño En Baracoa Que repito Es muy similar A la de muchos niños Por todo el país Y a la de muchos adultos Y a la de muchos ancianos En medio En medio De La grave crisis Que vive la nación Como siempre ocurre Desde Desde el capitalismo Libre Y productivo Desde el capitalismo Generoso Que permite Y facilita Que cualquier Persona se asocie Y cree una Organización humanitaria Recaude fondos Recaude fondos Recaude medicina Recaude alimentos Recaude lo que quieran Y lo manden A cualquier parte Del mundo Y generalmente Desde el capitalismo Libre y productivo Y generoso Y humano Se envían Se envían Toneladas Miles Millones De toneladas De alimentos De medicinas Y de otros productos De primera necesidad Como donaciones Hacia naciones Que viven en la más Extrema miseria Porque Están bajo Regímenes Que hacen Que sus sociedades Sean improductivas Y que la miseria El hambre Las necesidades Crezcan Abunden Por todas partes Y Vimos en esta noticia Que nos gusta Recalcar este punto Es del capitalismo Libre Próspero Democrático Generoso Humano De donde salen Las donaciones Y de donde se mantienen A los regímenes Comunistas Improductivos Inhumanos Perversos Infames Criminales Y siempre Andan ellos Los comunistas Diciendo Que hay que acabar Con el capitalismo Y extender el socialismo Por todo el mundo Yo siempre me pregunto Y hasta me río Ante esas situaciones Y digo Que bárbaro Que infame Que manipuladores Que mentirosos Que cochinos Yo me digo Si el mundo entero Fuese socialista Fuese comunista ¿Quién le dona A quien? ¿Quién le regala A quien? ¿Quién produce Para que se envíen remesas Para que se envíen medicinas Para que se envíen alimentos Para que se envíen ayudas De todo tipo ¿Quién lo haría? El mundo Imagínense El mundo viviendo Como vive Cuba Imagínense El mundo viviendo Como vive Corea del Norte Como vive Eritrea Imagínense Todo el planeta Así de improductivo Así de esclavo Así de lleno De enfermedades Así de lleno De hambre De miseria De pobreza De indigencia ¿Qué fuerza del mundo? ¿A dónde emigrarían Los seres humanos? ¿A dónde? Porque no habría Un Estados Unidos Un Canadá Una Unión Europea Para emigrar Un Japón Un Australia Y una Nueva Zelanda Para emigrar ¿A dónde emigrarían Los seres humanos? Y en medio De un ambiente Tan miserable Ni pensar en hacer Naves espaciales Para emigrar Para otra galaxia Para otro planeta Porque si no Son capaces Estos regímenes De facilitar Que los pueblos Produzcan alimentos Y medicinas ¿Qué otra cosa Podemos esperar Que produzcan Esta tiranía? Ah, misiles nucleares O híbros nucleares Como hace Corea del Norte Eso es lo que esperaríamos Armas Destrucción Muchos instrumentos Para reprimir Para torturar Muchas cárceles En lo que producen Estos regímenes Infames Estos regímenes comunistas Pero veamos Este fragmento De una noticia De la televisión De la tiranía Cubana Una donación De equipamiento E insumos médicos Enviados por Organizaciones de Canadá Llegó este martes Al puerto del Mariel Para ayudar a Cuba En el enfrentamiento A la COVID-19 El contenedor Partió el 25 de enero Con una carga Valorada En 586,323 dólares Canadienses Lo cual supera La meta inicial Del envío La asociación Juan o Alberto Gómez De cubanos residentes En Toronto Organizaciones de solidaridad Instituciones canadienses Y personas a título Individual Organizaron el proyecto Sí por Cuba Desde el 3 de septiembre De 2020 Para enviar Insumos médicos Ante la pandemia De la COVID-19 Y en medio Del bloqueo Del gobierno Estadounidense Contra Cuba Esto dice por supuesto La nota De la televisión De la tiranía Del régimen Y yo recalco Aquí la gran noticia Es que Del mundo capitalista Desde Canadá Y sobre todo De Estados Unidos Porque están hablando De bloquean los Estados Unidos Pero no hay lugar Del planeta Desde donde vengan Más medicina Más alimentos Más ropa Más equipo Y más dinero Y más dinero A Cuba Que desde los Estados Unidos Desde el lugar Desde donde más Vienes Desde donde más Alimentos Medicinas Y productos De todo tipo Vienen para Cuba Eso lo sabe Todo el mundo Pero repito La noticia Es que Del mundo capitalista Aunque estas personas Engañadas Recauden Ayuda para entregarla A la tiranía Corrupta Y ladrona Es de donde salen Los productos De donde salen Los bienes Para poder ayudar A naciones Que viven bajo Este tipo de regímenes Pero así No llega al pueblo Así queda En manos De la cúpula Gobernante Así Esos insumos Van a parar Muchos de ellos A farmacias Que te venden En dólares Que te venden En MLC Que te venden En monedas duras Que te venden Altísimos precios Así Esos insumos Van a parar A beneficio Van para beneficio De la alta cúpula No llegan al pueblo Ninguno de esos Medicamentos Van a llegar Generalmente A las personas Que más lo necesitan Si por ejemplo Hay una donación De antibiótico ¿Crees que va a llegar Algún antibiótico Al niño de Baracoa Que tiene la piel En esas condiciones Claro que no Por eso le decimos Al mundo Donen a través De las iglesias Donen a través De las organizaciones De probada seriedad De la sociedad civil Independiente En Cuba Donen a través De quienes Demostramos Con hechos Que hacemos Con las donaciones Que hacemos Con las medicinas Que hacemos Con los alimentos Que hacemos Con cuanto nos llega Por ejemplo Mientras el régimen Sigue sometiendo A los santiagueros Y a los cubanos A una hambruna Verdaderamente terrible Mientras el régimen Sigue generando Situaciones Que lo único Que hacen Es producir Más cola Más hambre Más desabastecimiento Más miseria Todas esas personas Que ven esparcidas Ustedes En esa calle Esas decenas De personas Pasan Todos los días En número Creciente Por la sede De la UFACU Buscando alimentos Buscando ayuda Buscando medicina Buscando un jabón Para bañarse Buscando Algo para curar La sarda Buscando Buscando Y buscando Porque los hospitales Del régimen No encuentran Porque en ningún sitio Del régimen Aparece lo que ellos Necesitan Sin embargo La UFACU Los atiende La UFACU Los cuida La UFACU Los trata En medio De la persecución Constante De la tiranía En eso Que ven ahí En esas raciones Y más raciones De alimentos Diariamente La UFACU Gasta Los recursos Que ustedes Los amigos del chat Y que otros amigos Donan Recursos Que necesitamos Para poder Aliviar La crítica A condiciones De vida En que viven Tantas personas Ancianos Postrados Discapacitados Enfermos Alcohólicos Abandonados A su suerte Y sin ninguna atención Del Estado De las instituciones Del Estado Totalitario Sin ningún apoyo De la familia Madre Y con varios hijos Y sin sustento Sin recursos Para sustentarlo Para alimentarlo Para cuidarlo Y la UFACU En medio De la persecución En medio Del acoso Contente De la tiranía Día tras día Haciendo esfuerzos Enormes Y pidiendo Pidiéndole a los amigos Por todas partes Por favor Ayuden Cinco dólares Que donen Pueden aliviar El hambre Durante un día De una o dos personas Diez dólares Pueden ayudar A aliviar el hambre De cuatro personas De cuatro personas Durante el día Pueden aliviar El hambre De un pueblo Con cada vez Más necesidades Con cada vez Más hambre Con cada vez Más miseria Eso hacemos Desde la UFACU Mientras la tiranía Sigue Repito Persiguiendo A los cuentapropistas Persiguiendo A los vendedores Ambulantes Persiguiendo Al pueblo Persiguiendo A la ciudadanía Persiguiendo A todo el mundo Mientras las calles Están llenas de policía Porque hay más policía En las calles Más policía En las colas Que productos Hay más policía Que pollo Que leche Que yogur Que vianda Que hortalizas Las calles Están llenas de policía Y esos policías Son los que más Altos salarios Reciben Entre los trabajadores No especializados Esos policías Son los más corruptos Esos policías Son los que se Apropian De muchos De los productos De esta cola Para beneficio propio Para beneficio De sus amistades De sus familias Hasta para hacer Unos pesitos extra Porque aunque tengan Mejor el salario Con médicos No les alcanza Porque la situación Que vive nuestra nación Es una situación De explotación Total Y los policías Debían comprenderlo Los de la FARC Los militares De la FARC Debían comprenderlo Los profesionales Médicos Profesores Constructores Trabajadores Del campo Campesinos Todos deberían Tomar concienso Y comprender Que el gran problema El gran mal Que hace que la nación Viva en condiciones Tan difíciles Tan duras De tanta pobreza De tanta miseria Es el régimen Castro comunista Y hasta que no enfrentemos Ese régimen perverso Y diabólico Hasta que no Reclamemos nuestros derechos Y nuestras libertades Hasta que no Hagamos que desaparezcan Todas esas leyes Arbitrarias Que impiden Que el pueblo cubano Trabaje Y prospere Con su trabajo honrado Con su esfuerzo Con su talento Hasta que no Hagamos que todas Esas leyes Sin justas Desaparezcan Hasta que no Echemos a la tiranía Vamos a seguir Con un pueblo hambriento Con un pueblo enfermo Con un pueblo sin medicina Con un pueblo desesperado Por toda Cuba Por toda la nación Y todo esto Se va a seguir agravando El hambre Se va a seguir agravando La escasez de medicina Se va a seguir complicando Las necesidades De la población Van a seguir creciendo Por eso Les decimos Al pueblo Si nos esforzamos Por ayudarte Pero también necesitamos Que te esfuerces Por liberarte Que des tu aporte A la causa Por la libertad Y la democracia de Cuba Porque no podemos Pensar En que vamos a estar Solucionando Los problemas graves De la población Solo con caridad Solo con el esfuerzo De cubanos Y de amigos En el extranjero Que hacen esfuerzos enormes Que hacen muchísimos sacrificios Para ayudarnos Económicamente Para poderle llevar Ese plato de comida Y esa medicina Día tras día A tantas personas Necesitadas A un número creciente De personas Que vienen en busca De apoyo A nuestra serie Principal Esa es La situación Que tenemos Repito Mientras El régimen Alardea De que Lo han nominado Le han nominado A la brigada médica Para El Nobel La paz Y en medio Del hambre En medio Del desabastecimiento En medio De la miseria En medio De los mercados Vacíos En medio De las colas Le decía Que más policías Que personas Vamos a ver Este video Para poderles Contar Una de esas Visibles Noticias Del régimen En sus medios De prensa Y en medio ¡Gracias por ver el video! Hice un recorrido por acá por toda la zona de Altamira, estuve visitando activistas, amigos, colaboradores, fui a casa de Niu y C. Romero, que vive en pésimas condiciones, hacer un video sobre las condiciones en que vive esta valiente en Santiago, y pasé por varios lugares, otros activistas estaban filmando por otra parte de la ciudad. ¿Saben cómo funciona esto? Miren, cuando va a llegar algún establecimiento estatal, algún producto en muy escasa cantidad, las personas saben que va a llegar generalmente porque ven muchos policías. Cuando ven que, sin haber nada, empiezan a llegar policías, dicen, algo va a llegar aquí porque ya vienen los que van a controlar, los que van a temorizar, los que van a estar, vamos, bajo el control de los productos y de las colas. Entonces, llegan más policías, ¿qué productos se van a ofertar? Es lo que generalmente pasa. Entonces, esto, por ejemplo, cuando esta camionetica llega con estas escasas provisiones a un punto estatal donde van a ser vendidas, ya la policía estaba allí, las personas empiezan a llegar, las personas llegan cuando ven policías y empiezan a preguntar, ¿qué van a vender? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Yo soy el último? ¿El último? ¿Quién es el último? ¿Quién va detrás? Oye, y ahí mismo se forma el tumulto y las discusiones. Y yo, no, yo estoy marcando para mí, para no sé qué. No, aquí nada más se marca para uno. No, que es un vino pálido, no, que es un discapacitado, un vulnerable. Y se arman todos estos líos, todos estos problemas. Luego, cuando comienza la venta, ya incluso los mismos funcionarios del régimen andan diciendo que los controladores de cola, los mismos policías y los que vigilan cola, terminan apropiándose con, de acuerdo con los que despachan en estos establecimientos, o los trabajadores de estos establecimientos, se apropian de la mitad, de las pocas provisiones que van a vender. Entonces, la cola es un tumulto enorme, la mayoría se quedan sin producto, y entonces la mayoría a irse a buscar otra cola, a ver si en otra cola, donde hay también más policía, qué producto encuentran qué comprar para ver si pasan el día con algo en su estómago y no se tienen que acostar sin comer, no se tienen que quedar sin la debida alimentación o sin la más mínima alimentación hasta el otro día para emprender nuevamente la lucha en la cola, a ver qué se encuentra. Por eso, invitamos, exhortamos a todos los cubanos a unirse a esa iniciativa que anda promoviendo, promoviendo Iván Hernández, artistas del Movimiento San Isidro y otros, por la capital de, haz la última cola, la cola de la libertad, la cola para que se acaben todas esas colas, la cola para que haya abundancia de productos a buenos precios por toda Cuba y no haya que hacer cola para adquirirlo. La cola, la cola de la libertad para poner fin a la cola de los policías, la cola donde hay más policías reprimiendo, atemorizando al pueblo que productos ofertándoseles al pueblo. Y ahí invitamos a la población. Hoy hice mi recorrido, caminé, vi cómo andaban las colas por esta zona, las opiniones de muchas personas que visité, la mayoría las tengo ahí de reserva para irlas usando en otras transmisiones, porque son muchas las impresiones que uno recoge cuando sale a las calles, cuando sale a conversar con los vecinos, con la población, con el pueblo en general, el descontento, la indignación ante los abusos constantes de las autoridades, ante el desabastecimiento, ante el hambre y la miseria. Están viniendo, hoy publiqué, hice varias transmisiones en directo por Facebook y una de ellas fue la de otros santiagueros que diariamente vienen santiagueros acá a quejarse con nosotros por las multas que les imponen de manera arbitraria, los detienen a dos metros de su casa en la esquina, en una calle, en cualquier lado, y sin más allá, sin analizar, sin profundizar, les imponen 200 pesos, 500 pesos de multas, 1.000 pesos de multas, por supuesta violación de las normas para evitar la propagación de la COVID. Y quien más facilita la propagación de la COVID por todo el país es precisamente la tiranía con todas estas colas, con todas estas aglomeraciones, con todo el hacinamiento, con todas esas detenciones arbitrarias donde luego meten 20 hombres en un camión con 10 o 15 policías y se lo llevan y los encierran en unos sucios calabozos, estrechos calabozos, asignan a 8 o 10 hombres y mujeres en uno de estos calabozos donde se facilita la contaminación, la propagación de la epidemia más que en ningún otro lado, más que en ningún otro sitio, más que en ningún otro lugar. En medio de esa situación, en medio de esa situación de hambre, de desabastecimiento, de pobreza, por todas partes, el régimen se sale con este tipo de noticias muy visibles. En el caso de nuestros granos transgénicos, que ya hemos llevado a la producción en el 2020, han recibido el autorizo para su producción, tanto por el SIGMA, en el caso del Centro Nacional de Seguridad Biológica, por salud pública, en el Centro de Higiene y Microbiología de los Alimentos, y tienen el registro para ser consumidas tanto por los animales como por los seres humanos. Aunque se está en una primera fase produciendo estos granos para la producción animal, pero incluso son seguros para el consumo humano. Internacionalmente, este litigio desde el punto de vista cien... Cualquiera que no conozca la realidad con abejo, dice, hoy en Cuba, la agricultura está tan desarrollada, que ya además de la agricultura tradicional, ya la agricultura de productos transgénicos va tan avanzada que ya ahorita van a tener inundado el mercado de productos para los humanos y para los animales, de maíz, arroz transgénico, pollo transgénico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que los mercados están completamente vacíos, desabastecidos, y los precios para esos pocos productos que puede encontrar la población todos los días son más altos, y que por mucho que Raymond se empeñe en poner el tope a los precios, forzar precios, obligar a los cuentacopistas a vender al precio que al Estado le venga en gana, al Estado, ¿qué es que más alto precio le pone a sus productos? El Estado que más roba al cliente porque los precios de los productos de ese Estado explotador, criminal, abusador, son verdaderamente astronómicos, exorbitantes, son los precios que ellos imponen. Sin embargo, quieren obligar a los productores independientes, a los vendedores, a los cuentacopistas, a vender a precios que le traerían seria pérdida en vez de tener algún tipo de ganancia. Pero la realidad es que la agricultura de Cuba es una agricultura de subsistencia, una agricultura muy pobre, muy miserable, y la culpa de eso la tiene la tiranía por haberle privado al campesino, al productor de los derechos y las libertades necesarias para producir. Desde que el régimen Castro comunista, hasta la década del 60, atentó contra la iniciativa privada, pues ya sentenciaron al pueblo cubano a vivir en medio de la miseria, en medio del hambre permanente, crónica, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y el régimen se resiste a liberar las fuerzas productivas, el régimen se resiste a liberar la agricultura, a venderle las tierras, o entregarle las tierras a los campesinos que producen, a darle derechos y libertades para que el campesino siempre lo que quiera, venda donde quiera, comercialice, importe abonos, equipos para trabajar la tierra y exporte su producto con entera libertad sin que el Estado sea quien esté controlando a través de empresas, de ese Estado explotador, ladrón, esté controlando las exportaciones o esté vendiéndole a precios altísimos los productos que necesitan los campesinos, los pocos productos a que pueden acceder los campesinos cubanos. La agricultura de Cuba debe liberarse por completo, la economía completa de Cuba debe ser liberada, el régimen debe de sacar las manos, el régimen de la economía cubana debe dejar que el cubano produzca, cree, prospere con su esfuerzo, con su talento, con su trabajo honrado. Eso es lo que hay que hacer. Y con todas estas estupideces de si están sembrando, si van a sembrar, si van a tener cosecha, si ya tienen autorización para productos transgénicos. Nuestras tierras fértiles están llenas de marabú, de hierba, están mal cultivadas por toda Cuba y otras están erosionadas, otras están en pésimas condiciones por las malas políticas medioambientales precisamente de régimen castrocomunista. Así que lo que tienen que hacer es liberar la economía y no estar alardeando de si están produciendo, van a producir productos, alimentos transgénicos, que hay hambre, hay miseria por todo el país. Y en medio de esa situación precisamente es que, bueno, me queda otro acá antes de oír los comentarios de ustedes, que se me están durmiendo los dos, me queda algo acá que tiene que ver antes de irme a Alemania y a la cuarentena, a Alemania y a la izquierda alemana apoyando a la oposición, apoyando a la sociedad civil en Cuba. Vamos a ver este reporte que resume cómo está la situación de la COVID, que crece, aumenta de día en día por toda Cuba y los números son mucho más altos que lo que el régimen está dando. Los contagiados son mucho más, es decir, las cifras son mucho más altas y los fallecidos también. ¿Por qué lo afirmamos? Porque nos llegan informaciones que luego comprobamos y que dan números superiores a los que reporta el régimen Castro Comunista. Ayer pusimos un fragmento de la televisión de la Tiranía en día en Santiago de Cuba que expone cómo manipulan, cómo tratan de encubrir los fallecidos por COVID para mantener esas cifras de mil no sé cuántos contagiados, dos fallecidos, ochocientos no sé cuántos contagiados, dos fallecidos. Deseamos que no se contagie nadie, deseamos que no muera nadie, pero sobre todo queremos transparencia, claridad en las políticas contra la COVID y en las políticas informativas al pueblo cubano y al mundo que digan la verdad, que es la mejor manera de empezar a combatir la COVID-19 y todos los problemas que tenemos a lo largo y ancho de la nación. El régimen cubano declara en cuarentena a varias provincias mientras aumentan significativamente los casos positivos de COVID-19, principalmente en la ciudad de La Habana que es la más afectada. Luis Guardia tiene los detalles. Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Ciudad de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido reportan un pico en la incidencia de la pandemia en la isla. Varias provincias del país regresan a la fase de transmisión autóctona limitada, es decir, a la cuarentena. Villa Clara es una de las provincias que acumula mayor índice de incidencia durante el tercer rebrote del SARS-CoV-2. Tele Cubana Can, televisora provincial de Villa Clara, se hace eco de la proliferación de la pandemia en la zona central del país, incluso en la serranía. Con las alarmantes cifras de casos positivos durante este fin de semana en Guantánamo. Lo mismo ocurre en la región oriental del país. Guantánamo y Santiago de Cuba han visto un incremento significativo de nuevos casos positivos al COVID-19. Pero La Habana es la provincia con mayor incidencia de la pandemia. Según cifras oficiales, los municipios Centro Habana, 10 de Octubre, Bolleros y Arroyo Naranjo son los más afectados. Es extremadamente alto, hay que tomar medidas de seguridad, porque si no, seguimos aumentando, aumentando, porque esto es una cadena. Se relaciona uno con el otro y entonces seguimos avanzando en los casos. El gobierno culpa a los visitantes extranjeros de ser los causantes de la proliferación del coronavirus en la isla. Incluso ha limitado aún más los vuelos hacia la mayor de las Antillas. Pero este lunes, Tribuna de La Habana, órgano del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en la capital, decía lo contrario. De los 442 nuevos casos reportados ese día, solo dos eran importados. La escasez de productos básicos provoca las constantes colas y aglomeraciones, que unido a la alta densidad poblacional en varios municipios capitalinos, son, a juicio de los especialistas, un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de la pandemia. Yo espero que cuando salga esa vacuna, nosotros vamos a tener un gran logro, lo que también nos debemos de cuidar hasta que salga la vacuna, porque imagínate tú, si no te cuidas, no resuelves el problema. La situación, según las autoridades gubernamentales, es crítica, y ven un aumento aún mayor de los casos positivos al COVID-19 en los próximos días. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. El Instituto Cubano para... Sí, un reporte que resume, ¿no?, cómo en cierta medida están las cosas por acá en materia de COVID-19. Y... Vamos un momento a este reporte, este reporte que, como les decía, la izquierda partida de la izquierda alemana manifiesta su solidaridad con los cubanos que luchamos por la libertad y la democracia en Cuba y hace mención a la importante solidaridad que se ha despertado en el planeta con el movimiento San Isidro. Hola, les habla Alfredo Jacomino. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martín. La izquierda en Alemania tomó una decisión histórica cuando el ejecutivo del partido de izquierda se solidarizó por primera vez con los críticos del régimen castrista. Medios de prensa alemanes destacaron como una decisión histórica el punto 5 de una resolución sobre solidaridad con Cuba que literalmente establece los derechos humanos son universales, se aplican a todos, en todas partes. Abogamos por la continuación del diálogo en Cuba con artistas críticos y activistas por la democratización de la sociedad cubana. Según el informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia, el gobierno cubano está entre los que más violencia política genera en el continente. Amado Gil nos trae un resumen del informe con el presidente del Centro, Omar López Montenegro. El Centro Latinoamericano para la No Violencia en su informe del año 2020 sitúa al gobierno de Cuba como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos en Latinoamérica, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Según Omar López Montenegro, director del Centro, lo más destacable continúa siendo que estos gobiernos promueven la violencia como política de Estado. Lo que destaca esta clasificación es que la violencia en Cuba tiene un carácter institucional, proviene de las autoridades y por eso Cuba está en el tercer lugar en el caso de Venezuela que sabemos que también la violencia proviene de las instituciones del gobierno y de Nicaragua donde hay bandas armadas, los colectivos, las otras bandas que han causado muchas más muertes, etcétera, pero en el caso de Cuba también esa violencia está enraizada en las instituciones y además una política de Estado. El Centro Latinoamericano para la No Violencia también incluye en el informe las acciones de la sociedad civil destacando el movimiento que forzó en noviembre la renuncia del presidente Manuel Merino en Perú en solo seis días, el movimiento anticorrupción en Guatemala conocido como el 28N y el movimiento San Isidro y el 27N en Cuba. Sobre este último Montenegro enfatiza en el logro de los objetivos. En el caso del 27N era un diálogo con las autoridades de cultura lo lograron, esto es importante también, la obtención de resultados y esto está muy vinculado con el hecho de tener objetivos específicos y concretos. El informe destaca además la importancia de las redes sociales en las movilizaciones de la sociedad civil. Las capacidades que genera la tecnología en las aplicaciones móviles, la gente convocándose a través de teléfonos celulares, diferentes medios de comunicación modernos, el uso de TikTok, WhatsApp, etc. Parte del objetivo de esta institución es desmontar los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la violencia en América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martín. Sí, un buen reporte de Radio Televisión Martín. Primero, la solidaridad de la izquierda alemana. Le agradecemos este gesto solidario a este partido de la izquierda alemán y segundo, las valoraciones que ubican a Cuba entre las naciones o entre los regímenes más violentos en el continente. Y debíamos tener debíamos tener por ahí otros videos de Beatriz que envié por el correo y por algún sitio o por WhatsApp creo que tienen que ver mira a ver si queda alguno por enviar o por subir de lo que envié por WhatsApp. ¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? Bueno, espera de un momento. Gracias. Disculpa, disculpa que estaba respondiéndole, estaba respondiéndole a mi hijo, parece que faltan, parece que quedaron, faltaron medios para enviar, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Lo voy a ir buscando allá. Bueno, empezando por el presidente del país africano que se ha convertido en un adulador de la dictadura y quiere que le den el premio Nobel a la brigada de médicos para favorecer al régimen catrocomunista nos queda decirle a ese señor, a ese presidente de ese país, que venga a vivir a Cuba como viven los cubanos bajo toda la represión que se vive dentro de Cuba, con hambre, con miseria, con necesidades que venga a vivir como un cubano de a pie para ver si él logra darle el premio verdaderamente y estos médicos que son explotados por el régimen catrocomunista es necesario que el mundo acabe de entender que no son una brigada de médicos normales que son médicos explotados, además son agentes de la seguridad del Estado también muchos que exportan a través de ellos este régimen totalitario y comunista queriendo implantarlo en varias naciones, como vimos en Bolivia, como fueron atrapados hasta dando dinero en las calles para alterar a los comunistas en contra del pueblo en contra del gobierno de Bolivia y nada respecto a las colas y a toda la pobreza que está viviendo nuestra nación, a las colas interminables, a la miseria, a la escabiosis, a todas esas enfermedades que están sufriendo nuestros hermanos, nuestros patriotas dentro de Cuba, que la culpa es únicamente del régimen comunista de Miguel Díaz Canel, de Raúl Castro, de la familia Castro y del Partido Comunista de Cuba que sigamos exigiendo el fin de esa dictadura y le pedimos a los cubanos de a pie dentro de la isla que se acaben de unir de una vez y por todas a la oposición pacífica para poder quitar ese régimen nefacto del medio para que nuestros cubanos hermanos de a pie puedan vivir en una Cuba próspera, libre, democrática donde se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales Sí, quiero enviar un fuerte y fraterno abrazo a un amigo nuestro en República Dominicana muy generoso que acaba de mandarme un mensaje diciendo que iba a enviar una donación a la organización por la intención de ayudar a Newby Vicente Romero de quien vamos a ver ahora este video y luego me dijo voy a mandar algo más y entonces acabo de decirle que vamos a dedicar la mitad de su donación a Newby Vicente Romero y la otra mitad de la alimentación de los indigentes que alimentamos acá en la sede de Lompaco porque esta situación nos está llevando contra la pared todos los días estamos trabajando con lo más reducido de recursos, con limitado de recursos y nunca sabemos si dentro de uno o dos días tendremos recursos para alimentar a estas personas muchas veces tenemos que pedir prestado amigos confiando en que alguien o varios amigos van a ayudar luego y vamos a poder devolver esos recursos porque para lo que sí no tenemos valor es para decirle a esas personas no hay nada que darle por eso tenemos como máxima que lo que tengamos para nosotros eso vamos a compartir con ellos si tenemos 5 panes, 5 panes vamos a compartir con los 150 casos que vienen por acá si tenemos 10 libras de arroz, 10 libras de arroz vamos a compartir lo que tengamos lo vamos a compartir con ellos hemos decidido echar nuestra suerte con estas personas que viven en extrema condición así que gracias a este amigo dominicano por su aporte, por su generosidad él debe estarnos oyendo porque él acostumbra a seguir nuestra transmisión un fuerte y fraterno abrazo para él y para su familia pásame el video de New Vivi Bicet de Romero un momento Beatriz sí, estamos en una parte bastante alta de la ciudad de San Pablo de Cuba tenemos una vista acá casi completa de la ciudad, del puerto de la zona de Altamira lo que fue un reparto lo que fue un reparto de acá en la zona de Altamira venimos acá arriba a esta parte alta de la ciudad con la intención de tomar imágenes de las condiciones en que vive una valiente activista vive en condiciones muy críticas y ahora cuando aumenten las lluvias de la primavera sin lugar a duda su casa se va a mojar su modesta vivienda se va a mojar mucho más dentro que fuera saludos hermanos saludos se va a mojar mucho más dentro que fuera y queremos, queremos ver si le ayudamos a al menos cambiar su precario techo su precario techo que, repito no aguanta la lluvia Ever, dame el favor acompáñame vivienda entrada a la vivienda humilde pero acércate pero señalada señalada precisamente con la campaña ciudadana Cuba de Chile vamos a entrar se cayó se cayó por acá por acá como están bien que bueno que bueno que bueno acá estamos con Neuvi Neuvi con tu permiso si, adelante Neuvi Romero Dicet señores acá vive esta valiente santiaguera si ven estamos hablando de uno dos tres cuatro cinco pasos cinco pasos de la entrada al final dos camas la cocina la cocina permíteme permíteme un momento dos camas la cocina las paredes en pésimas condiciones el techo repito no soporta la lluvia el techo está completamente podrido no soporta la lluvia y esta humilde y valiente luchadora solo nos pide que le ayudemos a poner un techo que aguante la lluvia que aguante la lluvia y para cambiar este techo para cambiar este techo y hacer sólidas las esquinas las paredes necesitamos como mínimo 500 dólares ella necesita 500 dólares lo más urgente posible para resolver esta situación Nubi pasa un momento mi hermana pasa un momento Nubi que tiempo tu llevas viviendo en estas condiciones bueno en estas condiciones yo llevo viviendo hace 7 años 8 años tu fuiste afectada por el huracán Sandy si y recibiste algún tipo de materiales apoyo para nada para nada y me moví en todas las empresas todas las instituciones posibles pero solo recibí peloteo peloteo más nada sí sin duda muchos santiagueros están pasando por situaciones terribles situaciones muy duras muy complejas con la cuestión de la vivienda y siempre hemos hecho esfuerzos muchos esfuerzos dentro de la unión patriótica de Cuba para ayudar a la población a resolver problemas de vivienda pero nuestras posibilidades son bastante limitadas y tenemos que priorizar los casos de los activistas de nuestros hermanos de lucha que se esfuerzan diariamente en la lucha en dar su aporte en la lucha por la libertad y que luchan como mambices como mambices careciendo de todo pasando muchas necesidades viviendo en miseria extrema en pobreza extrema careciendo de medicina de alimentos de un techo adecuado repito que el techo en pésimas condiciones la madera también aquí hay que hacer una reparación completa hay que hacer una reparación completa porque para a la hora de poner el techo mi hermana esta madera vieja no aguantaría por lo tanto hay que comprar madera nueva aunque tengamos que volcarnos al monte a picar la madera tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo las paredes también están en críticas condiciones y así 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 los días muchas de nuestras familias que luchan diariamente por la libertad y repito hay que tener valor y deseo de ver a Cuba libre de nuestra vida y propia para vivir en nuestras condiciones identificar identificar la entrada a su hogar con la campaña Cuba de Chile que busca precisamente sacar a Cuba de la extrema miseria de la extrema pobreza en el teatro comunismo aún digo a la nación así que por favor estamos a través de este video pidiendo a nuestros amigos a las personas de buen corazón a las personas generosas que puedan ayudar a que reparemos piso de tierra piso de tierra a que reparemos este hogar de esta valiente opositora que ha sido víctima de innumerables golpizas de innumerables detenciones agresiones de todo tipo y no se ha rendido no se ha rendido aquí está y la conocemos creemos que es de los que no se rinden nunca ha sido José Daniel Ferrer García coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba promotor de Cuba del CIDE y presidente del Partido del Pueblo presidente del Consejo del Partido del Pueblo nuestra hermana Nubi Romero Bicet necesita de nuestro apoyo tú que puedas darle la mano por favor ella te necesita sea cual sea tu amor sí Pedro para Pedro Gates Pedro ahí en pantalla está el número para Pedro y cualquier amigo y cualquier persona que pueda ver esto luego ahí en pantalla está el número de WhatsApp y de móvil de Anabel King Ferrer quien está en condiciones de ayudar de apoyar a Nubi dice Romero puede ponerse en contacto con Anabel y decirle a Anabel que esa donación es para Nubi dice Romero recuerden que Anabel diariamente nos ayuda a recibir donaciones de amigos destinadas a la alimentación y a la medicina que damos a pobres a indigentes a personas muy necesitadas acá en la sede de la OMPAC así que hay que hacer la diferencia de mira Anabel que esto que te voy a enviar es para el caso de Nubi y quienes quieran contactar con Nubi directamente ahora si contactan con Nubi directamente solo hablen con ella a través de WhatsApp si hablan por la línea móvil abiertamente nada que le envíe va a llegar porque se lo va a robar la policía política del régimen Castro comunista quien quiera contactar de hecho les sugiero que quien dé algún aporte en ayuda a Nubi y Santiago Romero a través de Anabel que o el que quiera verlo lo dé a través de Anabel y se ponga en contacto con Nubi y le diga mira te envié a través de Anabel que te voy a enviar a través de Anabel tal cosa pero háganlo siempre por WhatsApp siempre usen WhatsApp o Signal no usen la línea telefónica déjenme buscar un momento el número de Nubi Bicet Romero para quienes quieran contactarla directamente un momento Nerva Nerva tráeme el número de Nubi Bicet Romero ya lo tengo ya lo tengo acá y de todas maneras tráemelo no voy a hacer que confirmame si ese es el número de Nubi Bicet Romero no y repito dada la situación no me haga bulla no me haga bulla con la puerta no lo que te estoy diciendo es que confirme si eres no me toque el teléfono me puede tumbar la transmisión no me toque el teléfono no me toque el teléfono Bicet Romero para quienes desean ayudarla y avisarle por Whatsapp de los aportes que piensan darle lo puedan hacer por la línea telefónica por favor no le llamen que estarían hablando más con la policía política que con Nerva háganlo a través de Whatsapp y para la policía política muy dada a la intriga a los pretes a las calumnias y a las difamaciones ustedes saben que yo lo conozco a ustedes mejor que sus amos que los usan y malusan ustedes saben que cuando hacemos esto buscando claridad y transparencia y que la persona necesitada entre en contacto con la persona de buen corazón que le va a ayudar ustedes saben que ustedes acostumbran ahora por ejemplo le pasan un mensaje a Nerva y le dicen te mandamos 20.000 dólares para que hagas una casa nueva solo entregamos a Nerva y por supuesto es falso Nerva no es idiota nosotros tampoco somos idiotas ni nos chupamos los dedos así que pueden hacerlo que ya les estoy garantizando el aplauso por su infame obra ustedes en eso de la infamia si Hollywood diese un Oscar a la más infame conducta de alguien que no es actor de televisión ustedes tuviesen más nominaciones que Titanic que el Señor de los Anillos y que Ben Hur Judas Ben Hur creo que son las únicas tres películas con 11 premios de la academia Oscar creo que las tres tienen 11 ustedes tendrían 11 millones de premios Oscar a la infame conducta a la infame proceder a la vil manera de comportarse y repito quienes quieran ayudar tanto a Nerva y Bicet Rivero quienes quieran y puedan porque quien quiere y no puede y eso lo entendemos lo sabemos quienes quieran aportar ayudar tanto para ayudar en este caso a Nerva y Bicet Romero que es uno de los casos más graves que tenemos en estos momentos y que bien se lo merece lleva dos años ahí aguantando golpes recibiendo persecución represión golpizas detenciones amenazas y sobreviviendo en críticas condiciones yo y su familia también se alimentan gracias a la generosidad de muchos de ustedes porque reciben alimentos aquí de la sede principal de la Unpaco y quienes quieran aportar o puedan aportar quieran y puedan aportar tanto para ayudar a Nerva y Bicet Romero como para ayudar en la alimentación de muchas familias que están recibiendo alimentos acá en la sede de la Unpaco pueden hacerlo a través de Anabel Quimferrer García este es su contacto este es su número se pueden poner en contacto con ella y a través de ella hacer su donación su aporte dar su ayuda gracias a todos Beatriz te envié el video ¿ya lo pudiste subir? sí te voy a enviar otro ahora te voy a enviar otro ahora este video este video también es un reporte de Radio y Televisión Martín de cómo ubica este importante medio a Cuba en cuestiones de democracia miren la baja puntuación que tenemos todo esto lo sabemos pero nunca está de más que reafirmemos que el mundo sí sabe lo que está pasando en Cuba aunque uno sean cómplices aunque uno se comporte como ramafosa y no sabemos en qué posición en qué rama se posa respecto a su conducta hacia el régimen que atrocomunista y hay muchos medios políticos o personas como el partido de izquierda alemán que ahorita mencionamos que sí saben lo que está pasando en Cuba y tienen una actitud clara una actitud positiva Cuba presenta el segundo peor índice de democracia de América Latina según un estudio realizado en 2020 por la unidad de inteligencia de The Economist que mide el rango de democracia en 167 países el informe incluye cuatro categorías democracias plenas democracias imperfectas regímenes híbridos y regímenes autoritarios Cuba incluida en este último grupo tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos un estadounidense de ascendencia si ahora vamos a enviarte otro video otro video sobre vamos a ver que esto se acaba de cerrar vamos a enviarte otro video ahora sobre la nominación de Alejandro Mallorca un cubano-americano que ha sido nominado a un importante puesto en administración de Joe Biden ahora te lo voy a enviar y ahora estoy procesando para compartirlo con nuestros amigos con nuestros hermanos mientras tanto vamos a pasar este material que siempre compartimos con nuestros amigos sobre la iniciativa ciudadana Cuba de Chile y la necesidad de apoyarla por toda Cuba hoy en el extranjero ¡Ale, mira! Sin agua, sin la palabra de las manos. Sin comida, para alimentar los viejos. ¡Ale, mira! ¡Ale, mira! ¡Ale, mira! ¡Ale, mira! ¡Ale, mira! Cuba está en crisis. Esta donación para el pueblo de Cuba ahora mismo, que Cuba necesita mucho de esto. ¡Ale, mira! Se le tiene que llevar aseo, se le tiene que llevar módulo, se le tiene que llevar atención. Con el objetivo de protestar públicamente por la situación grave que en este momento afronta su vivienda. Estamos muy felices de poder anunciar que la ayuda llegó a Cuba. ¡Ale, mira! ¡Está bueno ya, Aúnso ya! ¡Está bueno ya! ¡Los factores son los que se están llevando a las cosas en las piezas! ¡Malditos! 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 Los manifestantes exigieron un diálogo sobre los límites de la libertad de expresión y lo que llaman represión estatal. Llamamos a unirnos en solidaridad con los cientos de manifestantes en todas las protestas públicas y con todos los cubanos que reclamamos nuestro derecho a tener derecho. Yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mis derechos, ¿por qué tanta agresión? ¡Malditos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está preparando un material o está recabando mayor información sobre la situación de los presos políticos? Hay una bulla, hay una bulla, José. No es mía, no es mía. Hay algo que haces tú, 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 tú. Dígame ahora, dígame ahora. Ahora no. Ahí cuando toco el teclado, cuando toco el teclado, entonces produce la bulla. Muy bien, muy bien. Ustedes son unos especialistas. Ya tengo miedo, ya tengo miedo en cualquier momento, Otaola me lo roba a los dos. Me lo roba a los dos, ustedes están ahí al detalle. Yo no me imaginaba que cuando yo tocaba el teclado acá, ese ruido afectaba allá. Y así que, gracias. Y no se me vayan con Otaola, díganle a Otaola que somos hermanos, que somos amigos, que luchamos por la libertad y la democracia. Díganle que vamos a participar, vamos a apoyar la caravana anticomunista del sábado, 3 de la tarde. Díganle que estamos unidos, estamos ahí mano a mano. Pero que no puedo, no puedo facilitarle o prestarle o dejar que mis mejores productores, mis productores de estrellas, se me vayan con él. Que ni por 5 Zaberaín se los voy a cambiar. Que conte, que conte que no se los voy a cambiar. No puedo, no puedo cambiar. No puedo. Te voy a enviar otro video, mientras tanto queremos compartir un video que ya hemos visto, pero queremos que esté siempre fresco en nuestra memoria, cuál es la situación de nuestros presos. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver el video. Compárteme ahí de pantalla el video que trata sobre la huelga de hambre durante 7 días, porque debido a serias situaciones, se pusieron de acuerdo para abandonar la huelga. Ella no quería hacerlo, Zulma López Argueña quería seguir en huelga, pero el marido, las cosas de la vida, cuando la persona firme, valiente y decidida, y se quieren tanto, se apoyan tanto, de que ella empezó a hacer la huelga, hace 7 días en apoyo a la huelga, que él empezó en prisión. Nelva, Nelva, necesito el nombre del guantanamero que esté en huelga de hambre y de sed en una celda de castigo imponiativo. El preso político Michael Mediacea, pónganle una foto de Michael Mediacea en 20 años. Michael Mediacea, el preso, una foto de Michael Mediacea Ramos. Michael Mediacea Ramos, después de la última golpiza que recibió en la prisión de Boniato, después de la última condena que le aplicaron arbitrariamente a él y a un guantanamero, ¿cómo? Néstor Charles de la Cruz. Néstor Charles de la Cruz. Preso común, ¿no? Sí. ¿Cuántos días lleva en huelga de hambre y de sed? Ya 7 días, pero... En Boniatico, ¿no? Sí. En la celda de la... Le pusieron la misma sanción, 8 meses de prisión. Quítame de pantalla la foto. Sí. Michael Mediacea, quien vimos ahora en pantalla, lleva y va por la segunda prisión por motivo político y acaba de condenarle 8 años... Disculpen, 8 meses más de prisión. Y también 8 meses más, 8 meses de prisión a Néstor Charles de la Cruz. Un preso común de Guantánamo que se solidarizó con Michael Mediacea Ramos cuando, unos días atrás, este recibió una violenta golpiza, una brutal golpiza de manos de delincuentes comunes que cumplen órdenes de la policía política y de los carceleros en las cárceles castrocomunistas contra los presos políticos. Este Guantánamo salió en su defensa y también ahora le han condenado a 8 meses más de prisión. Y está en huelga de hambre y de sed hace 7 días. Está confinado en una celda de castigo en el área de Boniatico, un área terrible, tenebrosa, muy cruda, cruel la sobrevivencia en dicha área. Michael Mediacea Ramos se declaró en huelga de hambre hace 7 días también. Y su esposa Zulma López Sardeña se declaró en huelga de hambre. Hoy la mandamos a buscar a su casa porque estaba literalmente sola allí, sin apoyo. La mandamos a buscar porque con la situación de la COVID el transporte es tan difícil, los movimientos son tan difíciles, y mandar a alguien todos los días ya se hace muy engorroso, la mandamos a buscar y la trajimos para acá. Pero en eso llamó Michael Mediacea Ramos y al saber cómo ella estaba, al saber que ha 7 días en huelga de hambre, que ha rebajado mucho de peso, que está muy delicada, con fuertes dolores, molestia, agotamiento, que tiene a la madre enferma, que tiene una situación terrible, porque todos los presos políticos tienen situaciones terribles, todos los activistas tienen situaciones terribles, pero los presos políticos la tienen aún más terrible que cualquier activista. Cuando Michael Mediacea Ramos habló con ella y con Nelva y Maraya Ortega Tamayo, mi esposa, mi médico, y es quien la estaba atendiendo, la mandamos a buscar para que Nelva pudiese atenderla. Michael se preocupó mucho y decidió abandonar la huelga de hambre para que ella suspendiese la huelga. Por lo menos eso dijo. Ahora tememos que haya hecho eso desesperado con tal de que su mujer dejase la huelga y que él pueda continuar la huelga por allá, ya nos enteraremos luego. Pero bueno, lo cierto es que él dijo, yo voy a abandonar la huelga para que tú abandones la huelga de inmediato. Y se está recuperando acá en la sede principal de la UPA. Ponme el video que habla de la huelga de hambre que hice luego que bajé del barrio de Newby, Vicerronero. Dame el favor. Y luego nos vamos con el video que te estoy mandando ahora. Vamos a ver un caso de una hermana que está en la huelga de hambre. ¿Este? Sí. Vamos a hablar con Zulman Altaña, que lleva varios días en la huelga de hambre. Michael Mediaseja Ramos, preso político por dos veces, ahora le han impuesto una tercera sanción. A 10 pesos lo huevo ya, Senaiga, terrible esta situación. ¿Nalba? ¿No hay luz aquí? ¿Qué pasa con las luces aquí? Mi hermana, ¿cómo te sientes? ¿Cuántos días llevas tú ya en huelga? ¿Siete días? ¿Siete? Siete días en huelga de hambre, protestando contra las injusticias, contra las arbitrariedades, contra su esposo, el preso político, Michael Mediaseja Ramos. Vamos a ver cómo están sus signos vitales. La doctora Nelva Imaray Portega-Tamayo. Ahí está tomando los signos vitales. Cien con sesenta. Cien con sesenta, baja la presión. Baja la presión, el pulso. La temperatura en 36. Me dijeron que hablaron con Michael, ¿ahora? ¿Qué dice Michael? Ay, está loco él. Me dice él que fueron allí y le dijeron que yo estaba de huelga. Y él decidió de quitarse la huelga porque me dice que esto es muy delgada. Y que tengo a mi mamá enferma. Y yo le dije a él que yo hiciera que le quiten esa función fabricada que le han puesto. Y él me dice que lo iba a hacer. Y le dijo que tengo tanta rabia que yo seguiría la huelga. Y me dice él que no. Que los hermanos que le han dado, que él no va a ser el último ni el primero. Pero que nada ni nadie lo va a quitar en su lucha. Estamos hablando de que a tu esposo, el preso político Michael Mediaseja Ramos, le han dado ya más de 10 palizas en prisión en sus diferentes cárceles arbitrarias. Y estamos hablando de que ahora le acaban de fabricar otro delito que no cometió y le condenaron. ¿A cuánto tiempo ahora? Me estuvo diciendo porque no me dejaron entrar a su juicio. En ese momento me dijo que le hicieron 8 meses. A él y al otro interno que fue independiente. 8 meses de prisión arbitraria. Algo que le preocupaba a él es que Nelson Charles de la Cruz, que es el guantaramero que intercedió por él, se encuentre en huelga de hambre y de seco. ¿En la prisión de Boniato? Está en Boniato, en una salda de castigo, y en muy mala condición. ¿Cómo es su nombre? Nelson Charles de la Cruz. 8 meses de privación de libertad igual que él, y está muy delicado porque no solamente es hambre, sino también no está ingiriendo lo que es líquido. Pasa eso a Twitter, quítenlo para moverlo en las diferentes denuncias diarias. Que está, que él todavía le quedan las lesiones en lo que es la espalda y en una parte de la cara que le dieron. Dicen que el mismo día de juicio fueron 6 los agresores que le dieron sonza, y fue en varias partes del cuerpo, fue completo. Pero me dice que todavía le quedan las marcas en lo que es la espalda, y dicen que en parte de lo que es la oreja, la parte de la cara. Que ahora está en el hospital, lo tienen en el hospital de Boniato. ¿Le llaman Boniato? ¿El hospital de Boniato? Sí, es el hospitalito. Eso es una enfermería más bien que un hospital. Eso es una falta de referencia. Sol, te dejo ahora, déjame, te dejo con él un momento, déjame atender otras versiones acá. Cuéntame, León, ¿cuándo la cosa? ¿Cuánto golpiza tú recibiste en prisión en el tiempo que tú estuviste? Bueno, ahora en estos tres años de prisión fui agredido por los paramilitares y los guardias en siete ocasiones, en tres compañías distintas que estuve viviendo. Siete golpiza recibí. Es el precio que tienen que pagar los presos políticos para mantenerse firme y digno, con dignidad en prisión. Sí, porque ellos piensan que golpeándonos a nosotros los presos políticos nos pueden doblegar y nos pueden hacer cambiar nuestras ideas, nuestro pensar y luchar por una Cuba libre y prospera. ¿Qué pasa? Que como muchos les tienen miedo, como muchos sí se doblegan ante los golpes, como muchos sí se acobardan cuando los torturan, que ellos creen que pueden hacer, conseguir eso de otros cubanos. Pero se equivocan. Hay otros cubanos con suficiente firmeza, con suficiente valor, con suficiente decoro y no se dejan aplastar, no se dejan humillar por los servidores de la tiranía. Esa es la realidad. Es decir, hemos hablado de... Hemos hablado de... Beatriz, cierra ya y ponga una foto de Pablo Moya de la embanchaya. Vitraria. Mucho Santiago. Oye, como se ha puesto Zulma de Flanquita, con Jodía. Siete días sin comer no es juego. Y no iba a suspender. Ella suspendió porque el marido le dijo, yo voy a poner fin a la huelga para que tú suspendas tu huelga ahora mismo. Oye, José, cuando vea a Samuel, me le da un abrazo. Oye, a Samuel. Aquí está. Él está trabajando aquí permanentemente. Oh, sí. Valiente y sacrificado que... Cuando hizo un llamado de que necesitaba activistas que viniesen a trabajar aquí casi permanentemente, con solo el domingo de descanso, él fue uno de los que respondió. Samuel es un viejo luchador. Luchábamos juntos de hace años. Y no todo el mundo responde en estos tiempos de manera rápida y positiva ante un llamado a sacrificarse, porque no es solamente que hay que trabajar muy fuerte aquí todo el tiempo, es el riesgo que corre, de que te encarcelen por ellos, de que te persigan, te multen, te golpeen. Ponme la foto de Pablo Moya de Lá en pantalla. Pablo Moya de Lá, que como todos sabemos, tiene ya 65 años de edad, activista de un banco, promotor de Cuba del CID, ex cuentapropista, está en la prisión de Boniato. Y aquí voy a leer una nota que publicó en Facebook, voy a sintetizarla, su hijo, Dainieri Moya García. Dice, tensión arterial para un mayor control de la misma. Aunque Moya recalcó que este chequeo médico dirigido para lograr una mejor estabilidad en la tensión arterial debería ser realizado diariamente a la misma hora, según la doctora Yuleidis, encargada de la atención médica, el prisionero político me reafirmó mediante la comunicación telefónica que este control antemensionado no le ha sido efectuado diariamente, solo en ocasiones. También Moya denunció el no haberse realizado la fisioterapia indicada por el médico para la rehabilitación adecuada de sus manos. Como ya se ha dicho antes, en otras publicaciones presenta atrofia. ¿Atrofia en una de sus manos o en las dos manos? Ahora no estoy seguro. Según Moya ha sido maltratado verbalmente en múltiples ocasiones, como por ejemplo un oficial con grado de mayor del cual le conoce su nombre en una ocasión mientras era trasladado para el hospital. Este le decía repetidamente que no se merecía la atención médica gratuita. Oye tú, qué cosa, qué burla, qué cómicos son. Que no se merecía la atención médica gratuita. Como creyente en Dios y Jesucristo, para también mantener y fortalecer un enlace espiritual con el Santo Padre, Pablo Moya realizará un ayuno el día sábado del mes en curso. Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, durante el ayuno, pedirá en oración por la liberación de los prensos políticos y estará pidiendo por la protección de todos los que forman parte del prestigioso y pacífico grupo San Isidro, entre otras justas y pacíficas organizaciones. Pedirá también por la liberación de todo el pueblo cubano y hará un llamado desde la prisión donde se encuentren justamente bajo encierro a todos y cada uno de los que puedan sumarse al ayuno el tiempo que decida cada cual desde sus respectivos lugares. Dios, patria y libertad. Cuba no es una potencia médica. Revolución de los girasoles. Cuba en crisis. Libera la ayuda. Lo que decide el cambio del sistema. Revolución y represión en Cuba. Son unas etiquetas que puso Lío en... en su nota. Lo que más desea un preso político cuando hace un llamado es tener solidaridad y apoyo. Por lo tanto, el próximo sábado yo me sumo al ayuno de Pablo Moya de la... Pero yo tengo mejor salud que él por lo tanto lo voy a hacer durante 24 horas desde las 12 de la noche o mejor dicho desde las 6 de la mañana que él empieza para empezar con él el sábado hasta las 6 de la mañana del domingo. Voy a estar en ayuno y acompañándolo en sus oraciones. Es lo mínimo que podemos hacer cuando un preso político hace un llamado. y lo importante que resulta para el preso político saber que cada gesto, cada acción de rebeldía, de firmeza, de coraje, de valor es tenida en cuenta por quienes se encuentran fuera de la presión. Así que mi respeto para este palmero de 65 años de edad en prisión arbitrariamente, injustamente por defender los derechos humanos, por promover Cuba decide y por militar en la Unión Patriótica de Cuba, en la UFACO. Ovidio dice por acá vamos a poner un mensaje acá de Ovidio. Quítame la foto ya de la pantalla. Vamos con el video último que te envíe. Vamos un momento a oír de escuchar el video último. Vamos a ver las opiniones diferentes e encontradas de algunos de los entrevistados sobre este nombramiento de la administración de Joe Biden. ¿Lo tiene Beatriz? ...global de 10 puntos. Un estadounidense de ascendencia cubana hace historia como el primero de su comunidad en ocupar la dirección de uno de los departamentos más importantes del gobierno de Estados Unidos. Alejandro Mayorkas, nacido en La Habana, es el nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional. Ricardo Quintana tiene reacciones. Juro como director de Seguridad Interior, pero no sin antes pasar por un proceso de nominación al que tuvo que comparecer por lo menos en dos ocasiones ante la oposición republicana en sendos comités del Senado. finalmente el cubano americano de raíces judías fue confirmado 56 votos a favor y 43 en contra. Primeramente, si va a ir a buscar un individuo profesional, Mayorka tiene las credenciales. Ha trabajado ahí, fue el segundo a bordo, conoce de inmigración, aparte de eso el orgullo de tener un cubano americano que sería el ministro de mayor ranco cubano americano en la historia de los Estados Unidos. Los senadores republicanos de ascendencia cubana, Marco Rubio y Ted Cruz se opusieron al nombramiento, ya sea por su mala conducta anterior mientras se desempeñaba en el gobierno el apoyo a una amnistía general o sus desastrosos esfuerzos por normalizar las relaciones con el régimen de Castro, Mayorkas es uno de los nominados más radicales para ser considerado para dirigir el departamento, expresó Rubio en un comunicado emitido por su despacho. Si quien entiende que debe haber un acercamiento diplomático entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, pues eso no es un pecado capital porque para empezar ya existe ese acercamiento diplomático. Yo creo que lo que hay que comenzar a discutir entre todos, sobre todo los que vivimos aquí, los que votamos aquí, los que somos miembros activos de todas estas comunidades, es cómo esto beneficiaría precisamente al procesamiento de derechos humanos el respeto a la integridad personal, el respeto a los derechos básicos reconocidos por la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Su padre es criado en Cuba, su madre natural de Rumanía. Mayorkas nació en La Habana en 1959 y salió hacia el exilio un año después junto a sus padres y su hermana. Su nominación es una prueba más de que la administración Biden tiene la intención de perseguir una agenda de migración radical. Me opongo a su confirmación, concluyó Rubio en el comunicado. Creo que esto es una comunidad en la cual cabemos todos y de esta comunidad tienen que salir todos, siempre tengan las ideas democráticas, pacíficas, siempre estén dispuestos a contribuir, no con más nada, sino con Estados Unidos y sus grandes. En entrevistas con los medios y mensajes promocionales, Mayorkas no ha dejado de remarcar las razones por las que la familia abandonó Cuba. Salimos huyendo del comunismo, ha dicho Mayorkas. El senador demócrata Bob Menéndez, también de origen cubano, manifestó en Twitter su complacencia con el nombramiento. Él comprende la amplia gama de amenazas que enfrenta nuestro país desde el territorio terrorismo interno hasta violaciones de la seguridad cibernética y sabe lo importante que es crear un sistema de migración más humano. Espero trabajar con él, escribió el senador Menéndez. Además de Rubio y Cruz, votaron en su contra el líder de la minoría en el Senado Mitch McConnell, Ron Johnson y Rick Scott. Siendo subsecretario de Seguridad Nacional en 2015, durante el segundo gobierno del presidente Barack Obama, Mayorkas viajó a La Habana, se entrevistó entre otros como el entonces ministro del interior de Cuba, Carlos Fernández Gondini. No creo que el gobierno cubano esté aplaudiendo. Primero, la política exterior del país la establece el presidente, la establece el ministro de Relaciones Exteriores del país, el departamento de Homeland Security y en el caso específico del rol que jugó Alejandro Mayorka en aquellos momentos en Cuba era representando al departamento de Homeland Security para las cuestiones de seguridad nacional de este país, pero no es el que decide quién establece o no establece las relaciones con Cuba. Ricardo Quintana, Radio, Televisión, Martín. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio pasos para reformar el sistema migratorio y creó un grupo especial. Esa noticia última no la queremos compartir, pero la primera hay opiniones encontradas y Marco Rubio desaprueba esta nominación y temen al igual que otros de que tenga una postura muy favorable a entenderse con la tiranía catrocomunista. Nosotros reiteramos nuestra postura de que no deben retirarle al rey catrocomunista las medidas y las sanciones que le impusiese la administración de Don Estrón. Todo lo contrario. En la medida en que sigan violando los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano, deben continuar imponiéndoles sanciones. Deben ponerle aún más sanciones porque es una tiranía criminal que oprime, reprime, explota al pueblo cubano y que resulta un peligro para la libertad en todo el continente. Resulta en un peligro hasta para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nada de favorecer a la tiranía a ayudar ni a los cubanos ni al continente ni a los Estados Unidos. Eso. Lo reiteramos y apoyamos a nuestros hermanos de la Asamblea de la Resistencia que recientemente emitieron un documento en esa línea. Nada de mejorar las relaciones con la tiranía. Las relaciones deben mejorarse y profundizarse con la oposición pacífica y con el pueblo cubano. Con los patríos de cubanos de dentro y de fuera luchamos por la libertad y la democracia para nuestra sufrida nación. Exacto. Hoy cumpleaños hoy cumpleaños y esta niña esta niña que es en pantalla es hija de Aymara Nieto Muñoz está cumpliendo años hoy su madre está en prisión muy lejos de su casa tercera prisión política de su madre Aymara Aymara Nieto Muñoz una mujer muy valiente Aymara Aymara Dama de Blanco y miembro del OMPACU tiene 44 años de edad es del municipio Bolleros del poblado del Consejo Popular de Calabazar en Bolleros en La Habana está cumpliendo una sanción de cuatro años de privación de libertad por un falso delito de atentado es su tercera prisión por motivos políticos Aymara es esposa de Ismael Boris Reñí uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana Ismael Boris tiene también tres condenas por motivos políticos tres veces el régimen le ha condenado por su activismo a favor de la libertad y la democracia también fue detenido golpeado y confinado en la unidad de la policía conocida como Cien y Aldabó en el año 2015 porque Ismael Boris Reñí junto a Saqueo Valle Guerrero y la esposa de Saqueo María Josefa Sardinha fueron los tres cubanos que se acercaron al Papa Francisco en 2015 para expresar su protesta y denunciar a la tiranía Castro comunista como un régimen criminal violador de los derechos humanos Aymara Nieto no fue detenida en esa ocasión porque era quien filmaba desde el público la acción la protesta la manifestación de Saqueo de su esposo Ismael y de la esposa de Saqueo María Josefa Aymara e Ismael tienen dos niñas de 7 y 12 años de edad respectivamente Aymara fue durante años trabajadora de salud pública trabajaba en la campaña contra los vectores en el caso de Ismael Bori Reñí es albañil A también carpintero y se ha desempeñado como soldador y como plomero son dos cubanos honestos es una familia cubana de personas valientes que vienen sacrificándose vienen esforzándose como pocos por la libertad por la democracia y por el respeto a los derechos humanos actualmente Aymara se encuentra en la prisión de mujeres de las Tunas y allí es víctima de todo tipo de abusos de todo tipo de violaciones a sus derechos elementales en los días pasados el régimen la policía política le ha robado en dos ocasiones los alimentos y productos de aseo destinados a Aymara Nieto Muñoz tanto Aymara como Ismael han sido víctimas de acciones violentas por parte de la policía política la policía nacional y otros cuerpos represivos de la tiranía han sido golpeados y torturados en muchas sesiones si hoy repito cumpleaños docelín Silveira Nieto hija de la dama de blanco y miembro de los Banco Aymara Nieto Muñoz lo supimos temprano a través de la cuenta de nuestra hermana de lucha Berta Soler Fernández la líder de la dama ser blanco y retírame la foto de la pantalla por favor Beatriz esa rapidez no la tiene Silveira ni el equipo de Octaola esa rapidez te estoy diciendo que eso es solo de nuestra productora estrella esa es nuestra productora estrella mi abrazo fraterno para Lucila Hernández Cristóbal Gutiérrez y familia también familia también de Lucila de Huichos de Ovidio de Omani de Tucci un fortísimo abrazo a Dolores Álvarez Jaisel José Jerez abrazos Niori Jey abrazos un fuerte abrazo también para ti los tuyos para todos los amigos que se han conectado en los últimos minutos un fuerte fraterno abrazo desde Santiago de Cuba desde Tampa y desde Texas abrazos a todos era lo que dice Luis Leira arte está afilada viste no se la vamos no se la vamos a no vamos a dar a otra ola que nos la robe no le vamos a permitir a otra ola que nos lleve a nuestra mejor a nuestra mejor productora mi tía te está oyendo quién tu tía tu tía la profesora lo que tú has aprendido lo aprendiste con tu tía tu tía tu tía está fuera aquí de discusión tu tía la maestra ¿bien? más de baño la maestra tu tía que trabaja cantidad que tiene que atender muchísimas cosas del trabajo de la familia no deja de ayudarnos tu tía está dedicando en este momento yo creo que como 8 o 10 horas a apoyar la lucha nuestra solo por amor porque lo que le causamos es sacrificio y trabajo diariamente como la mayoría de nuestros amigos del chat que lo que le causamos diariamente mira lo que dice Lucila mira lo que dice mira lo que dice Lucila mira le causamos diariamente dificultades y problemas y siempre les estamos cargando en medio de sus situaciones y retos diarios y así y todos no dejan de acompañarnos de estar con nosotros en el chat de dar su apoyo su solidaridad de mil maneras ¿tu viste? tú te vas a ir en el chat tú te vas a ir en el chat un día y mira tenemos que ejecutarlo le tenemos que ejecutar si tú te vas un día de este chat con las opiniones mira lo que dice Dolores mira mira lo que dice Mar mira lo que dice Mar gracias Michelle gracias mi hermano mira lo que dice mira ya mira una propuesta aquí mira mira esta propuesta de sirvo solo a Dios Angelina sirvo solo a Dios Angelina va a querer ser la jefa de la madre en el chat en el chat comentando la vi en el chat pidiendo libertad para los precios políticos mi sobrina es lo máximo oh si estaba en el chat ella está en el chat hace rato que está poniendo libertad para los precios políticos vamos a ver si encuentro se abrió se abrió una cuenta ahí abrió una cuenta en Youtube o en Facebook yo creo que Youtube vamos a ver si la veo vamos a ver yo la vi ahorita yo la vi ahorita ay ya se me quedaron atrás los mensajes sobrina ponme otro mensaje ahí repíteme el mensaje que estaba poniendo dame el favor sobrina ustedes son mi orgullo ustedes son mi orgullo porque no hay cosa yo respeto las decisiones de cada cual pero no hay cosa más triste menos y lamentable que ver a alguien que luchó aquí en Cuba que fue perseguido reprimido que recibió prisión que la tiranía le hizo la vida imposible y que luego que se vaya del país se olvide por completo de lo que pasó en Cuba de lo que quedó atrás y de lo que siguen sufriendo lo que siguen luchando acá dentro de Cuba no sé si será por mi naturaleza no sé si será por mi educación no sé si será por mi lectura pero yo nunca me callaría después de haber vivido en Cuba cuando hubiese sido una semana en Cuba lo que yo hubiese vivido yo nunca me callaría en lo que tiene que ver con enfrentar a la tiranía no me callaría para que me dejen entrar a Cuba y no me callaría para que no molesten a mi familia y no me callaría porque me saquen del tema cubano el trabajo la familia los problemas diarios y las muchas oportunidades que da la libertad nunca me callaría y más después de lo que le hace la tiranía en mi pueblo callarme rendirme resulta demasiado bajo cobarde y aquel que haya recibido un galletazo un tonfazo un día de caladocho un mes de prisión humillaciones malo trato y se caí por Dios así hermano así mismo hermano Luis Leira hermano gracias saben comento que varios de los ya están colaborando con la leña no la han traído pero si nos han dicho tengo ya en el patio hace falta el transporte pesa mucho yo no tengo fuerza para eso pero ya están donando leña están donando leño seco madera para contribuir en la elaboración de los alimentos y queremos queremos te voy a mandar un video ahora para allá Beatriz que quiero que compartas porque le decimos le decimos le decimos diariamente constantemente voy a mandar le dile a que le voy a mandar este video por sí déjame enseñarte un video de mi próxima secretaria ¿dónde está? esa es tu jefa y le estamos diciendo le estamos pidiendo también a nuestros activistas a los indigentes pero y eso estamos velando eso es un video o una foto chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queremos muchísimo y te agradecemos muchísimo también. Gracias por estar con nosotros. A ti y a los demás amigos del chat, cuando no lo tenemos con nosotros, como que nos ponemos muy tristes. Dice Michael Calvallosa que hemos incluido el inglés de Doña Angelina. Así que política, promotora, defensora de los derechos humanos y artista, mi sobrina también. ¡Qué bueno! Dice Wicho que tenemos toda una estrellita cantante. ¡Qué bueno! Dice, oh, mira esto, esto sí me cuadra. Me gusta esto, la futura gobernadora de Texas. ¡Qué bueno! Mira cuántos el odio te ha ganado con ese video. Pero a mí lo que más me gusta es cuando tú cantas una canción por ahí que me cantaste hace unos días de San Paul y... ¿Cómo se llama el colombiano? Y J Balvin. ¿Cómo? J Balvin. Siempre eres muy generosa y te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, amiga. Dice Ovidio, mira, Ovidio te manda un abrazo también muy bella Angelina. Dios la bendiga. Sí, pero la oí que ahora se quiere afiliar en el partido de Bernie Sander. Dice que va a ser... ¿Es verdad que mi sobrina quiere sumársela a Bernie Sander y a Ocasio Cortés? Infarta, 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 Angelina. ¿Eso es verdad, sobrina? No te oyes, está para allá atrás. Está para atrás. Ella es trompita, trompita a matarse. Ella todavía tiene una furia con el hecho de que Trump no haya continuado en la presidencia tremenda. Tengo que decirle, prepárate ahí para las próximas elecciones, para el 2024. Ya toma con calma lo que pasó y prepárate para las próximas. Gracias a ti también, Dolores, que recibimos hoy notificaciones de Anabel de tu contribución. Y el de una amiga también por España. Irma, gracias también a Irma si nos está escuchando. Porque ahora en España es de madrugada. Si nos ve después, gracias por tu contribución. Les repito. El apoyo de ustedes es tan importante, tan importante para estas cosas que sin él no pudiéramos hacerlo. Y el número de personas que pasan por aquí diariamente buscando apoyo en todos los campos va a seguir creciendo hasta que pongamos fin a la tiranía. Porque las necesidades, el hambre, la miseria, las enfermedades crecen de día en día. Ese frente se llena. Todas esas personas que ven ahí, los que ven del otro lado de la calle, los que ven hacia arriba, los que ven hacia abajo, todos están esperando alimentos. No lo podemos entrar, como hacíamos en otros tiempos, por la cuestión de la COVID, por la cuestión del coronavirus. Por eso es que les decimos que se mantengan con la mascarilla o el nasobuco y que esperen fuera y que guarden distancia unos de otros. Por estos días me tienen como loco pidiéndome que les ayude a comprar los mandados de la bodega, de la libreta de racionamiento para no perderlos. Y no he podido. En otros tiempos lo hacíamos, pero con la inflación, con el costo de la vida en Cuba, con el costo de la alimentación que le damos, le hemos tenido que decir, miren, no podemos hacerlo en este momento, en este momento solo podemos garantizarle los alimentos que le damos y las medicinas que le garantizamos. Es lo que podemos hacer ahora a duras penas. Y eso, gracias, amigos que de lo que tienen, muchas veces, poco también, se quitan y hacen esfuerzos muy grandes para ayudarlos a ustedes. Porque ellos, la mayoría, lo saben agradecer muchísimo. La mayoría, cuando oyen, cuando le hemos tenido que decir, mañana no sabemos si le podemos dar comida, pero no dejen de venir, que algo vamos a tener para ustedes. Hay que ver la cara de tristeza que ponen, porque de verdad, que vivir sin libertad, sin derecho, vivir en indigencia y encima no tener nada en el estómago, es una cuestión bien triste, bien lamentable, bien, pero que bien dura. Perdimos a José Batista, ¿no? Así que, les reitero, les reitero nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hacen. Yo he pensado, en varias ocasiones, irme para el campo a producir, a sembrar, como hice durante el llamado periodo especial en la década del 90, como el hambre y sobrevivir. Era una cuestión bien difícil, era una cuestión extrema. Una cuestión de vida o muerte. En el campo, mi hermano Anabelqui, mi hermano Luis Enrique y yo, con vecinos de Manganeso, en la zona cercana a Palmarito de Cautos, a través de la pesca ilegal, clandestina, porque hasta eso es prohibido en nuestro país, a través de la pesca, a través de la siembra de guiandas, de hortalizas y la cría de cerdos, gallinas y otros animales, Lográbamos mantener bien alimentadas a más de 60 familias. Llegaron a ser cerca de 80 las familias que se beneficiaban de nuestras labores en toda aquella región. Y, por lo menos nuestros vecinos no padecieron desnutrición, de neuropatía, beriberi, en aquellos momentos críticos, que hoy vuelven, y parece ser que con más fuerza, hoy vuelven con muchísima fuerza. Yo voy a desentenderme, como hace mucho, y dedicarme solo a las labores políticas que no implican sacrificio y esfuerzos diarios para ayudar a los más necesitados, pero no puedo, no puedo, no puedo hacerlo, no está en mí, no podría vivir con ellos sabiendo que esas personas tanto necesitan de nosotros. Yo he pensado irme para el campo, pero irme para el campo pondría, limitaría muchísimo. He pensado irme para el campo para sembrar, producir, criar animales, y entre esos cuatro meses ya estamos teniendo las primeras producciones. Cuatro o cinco meses ya estamos alimentando a muchas personas. Pero eso alegraría grandemente a la policía política y a la tiranía, porque en el campo sí estaría produciendo y alimentando y generando recursos, viandas y carne para unas cuantas personas, pero no podría atender lo que atendemos desde aquí en materia política, en materia informativa, en materia de apoyo a los presos, en materia de saber qué pasa por todas partes, en materia de organizar y de estructurar, en materia de poner grafite y regar octavilla, regar impresos, regar materiales audiovisuales. Y todo eso se disminuiría o caería casi por completo, porque en el campo no tendría conexión a internet y tendría muy poco contacto con los principales núcleos poblacionales de la región. Bueno, de hecho yo tuve que venir para acá, para Santiago de Cuba, porque la mayor cantidad de los activistas de la Unpaco estaban en Palma Soliano y en Santiago de Cuba, y Palmarito de Cauto está a 16 kilómetros de Palma Soliano y a más de 50, 60 kilómetros de Santiago de Cuba. Y a los activistas les era muy difícil viajar tan a menudo a Palmarito de Cauto, para este pueblo. Acá tenemos internet, acá tenemos más vías de comunicación, no muchas, porque el transporte en Cuba está también muy afectado, muy colapsado, y con esto de la COVID, pues está aún más colapsado todavía. Entonces, por esa situación no me he decidido. La policía política diera, 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 vamos, lo que no tiene porque me vaya al campo, me vaya para el campo. Le va a molestar lo que voy a seguir haciendo en el campo, pero le va a molestar menos que lo que hacemos acá en el centro o en la periferia, porque no estamos en el centro de la ciudad, estamos en el reparto Altamira. Por eso seguimos trabajando, seguimos esforzándonos desde acá. Y tratamos de inculcar en los demás una actitud, una mentalidad. Beatriz, no me has subido el video que te mandé, mi chiquitica. El último que envié, sí, el último que envié es que quiero comentarle a los amigos. O sea, Batista salió a inyectarse, o sea, Batista salió a inyectarse, necesitaba inyectarse, por eso no siguió con nosotros. Un momento, que estoy respondiéndole a un hermano de lucha nuestro de Pinar del Río. Hame el favor, suba el video que te envíe por el WhatsApp de tu tía. Ya, ya estoy subiendo. Además de pedirle a los casos sociales, a los indigentes, de que ellos también contribuyan, ahora le estamos pidiendo que cada cual, a los más responsables, a los más fuertes, a los más capaces y a los activistas tengan una especie... Tengan una especie de mini huerto donde se puedan sembrar especias, orégano, culantro, cebollín y otras cosas que ayuden con las especias necesarias para la alimentación de ellos mismos, porque estamos gastando entre 500 y 700 pesos diariamente solo en las pocas especias necesarias para condimentarles los alimentos que les damos. Estamos tratando de que ellos también produzcan y que los activistas produzcan al máximo para aligerar los costos, ¿no?, de los alimentos que les ofertamos, que les damos. Linda, si fuésemos personas que no estuviésemos implicados en cuestiones de oposición, fuera muy fácil, es decir, levantar una finca y tener a alguien que la administre. Pero en una situación como la nuestra, levantamos una finca y cuando la policía política se dé cuenta, que se va a dar cuenta bastante pronto, de que de esa finca están viniendo recursos, productos para la sede de la UMPACU y para los trabajos de la UMPACU, pues acaban con la finca. La queman, le riegan productos gallinos, matan los animales, nos roban los animales, ya nos han hecho cosas similares en varios lugares donde hemos empezado a producir. De hecho, antes del 1 de octubre de 2019, que fue mi última prisión, teníamos a varios activistas que criaban cerdos, que producían diferentes bienes para las labores humanitarias de la UMPACU. Ahora estamos alimentando entre 140 y 150 personas, pero a mediados del 2019 teníamos más de 500 personas en Santiago de Cuba que se alimentaban en la sede de la UMPACU. en la sede, porque eran cinco sedes en ese momento. Discúlpenme que me está diciendo un amigo que lea que lea que es el número muchos de ustedes y los dos de la transmisión porque los mensajes tuyos deben estar bien abajo tengo tengo decenas de mensajes estoy buscando tengo que seguir buscando acá justicia divina luego de la transmisión tengo una conversación urgente con con penal de río si me hermano en diez minutos y hablamos por aquí mismo por whatsapp un fuerte abrazo no te de conecte si obvio el gran problema de los activistas el gran problema de los opositores que los regímenes comunistas son mucho más hábiles con la represión que la dictadura de extrema derecha que los regímenes de extrema derecha los regímenes de extrema derecha no atacan y las libertades económicas los regímenes comunistas controlan toda la vida económica de la nación precisamente para mantener sometido al pueblo mantenerlo con hambre con necesidad de mantenerlo en situaciones extremas y cuando tú y decide luchar contra el régimen cuando tú decides levantarte a luchar contra la tiranía luchar por la libertad por la democracia pues el régimen lo primero que hace es asfixiarte al máximo económicamente si tienes un empleo te expulsan del empleo generalmente y el empleo generalmente lo que da es una mísera paga si tienes alguna labor por cuenta propia tratan de asfixiarte al máximo los inspectores la policía te persigue te hostiga constantemente hasta el punto que tiene que renunciar por la tanta multa y el acoso contente si tienes una finca si eres campesino te roban los animales te envenenan los animales te aplican productos que te maten la siembra y te echan animales de otros vecinos para que se coman tu sembrado y te hacen de todo para que tú te sientas mal que hacen de todo para que tú y te sientas en una situación extrema de hambre de miseria extrema y que desita de tu lucha por la libertad que te rinda que te rinda por eso es que tanto cubano no quieren enfrentarse a la tiranía hay quienes no le tienen miedo por ejemplo eso 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 muchos jóvenes y no tan jóvenes que se atreven a matar vacas que se atreven a delinquir a arriesgar sus vidas en mil de mil maneras para buscar la finca de los urquiolas ha sido atacada en muchas ocasiones la finca de los urquiolas y hermana linda le han envenenado los animales le han atacado la siembra y la finca de los urquiolas y no da servicio a la comunidad como damos los los de un pacu si la finca de los urquiolas además de los ataques que ha recibido envenenamiento y rotura de cerca meterle animales vecinos para que le coman los sembrados si la finca de los urquiolas se convierte en el centro de abastecimiento de alimentos para hacer la labor que viene haciendo la un pacu hace nueve años pues le quitan la finca le cierran la finca le queman la finca de manera definitiva es muy diferente yo puedo irme vamos a aclarar este punto yo ahora por ejemplo debo de hacer lo que estoy haciendo y me voy para el campo solo a producir y dejo la parte política y la producción de la finca va destinada a otra cuestión que no sea una labor tan sensible para la tiranía como la de dar de comer a los muchos hambrientos que genera la tiranía y la tiranía me va a aplaudir me va a decir ok josaniel ok para la finca pero los ataques a las familias urquiolas en su finca y que le han impedido avanzar en su finca ha sido precisamente porque ellos han tratado de mantener la finca a la vez que realizan su valiente activismo por la democracia y por el respeto a los derechos humanos pero cuando el activismo implica a un número creciente de personas cuando el activismo hace que el grupo en cuestión o las personas impliquen a cientos de personas como ha implicado a un pacu que ha implicado a cientos a miles de personas los ataques son mucho más fuertes porque son mucho más fuertes los ataques porque el régimen te ataca en correspondencia al peligro que tú representas para el régimen si tú mantienes un grupo con 20 30 activistas el régimen se molesta contigo y te ataca en correspondencia al susto que tú le provocas con 20 o 30 activistas si tú levantas 400 500 activistas el régimen te va a atacar 400 o 500 veces más que cuando tenía sólo 20 activistas y así cuanto más crece cuanto más avanza más te atacan más te atacan y cuanto la finca o el negocio que tú tienes alimenta alimenta a opositores que van creciendo y que van ampliando su labor entre la población los ataques son mucho más grandes son mucho más fuertes por ejemplo david fernández cardosa que tuvo que irse del cubo tuvo que irse me lo llevaron otra opción el régimen le encarceló le metió preso porque por sus labores humanitarias por hacer unos pequeños puentes para darle paso y lo vimos acá en un programa anterior para darle paso a la población acá en la zona alta de altamira para pasar cañadas arroyo por darle alimento a las personas más necesitadas por darle por darle alimento a los ancianos el régimen le desbarataba el negocio venían con un bulldozer con equipo pesado y le tumbaban el kiosco de venta ya cuando vieron que ni tumbándole el kiosco de venta ni multándole constantemente ni golpeándole a él y a sus vendedores en plenas labores el régimen que hizo le condenó a prisión y después que le condenó a prisión recién salido continuaron los ataques y por último tenía una petición fiscal ya creo que era de cinco años que si no se va rápido huyéndole a la a la a la policía política a la petición fiscal estuviese en prisión y como el otro oar cruz zamora un activista también fue activista de la un paco muy activo muy dinámico luego se dedicó a la labor por cuenta propia la policía política y le había afirmado que si dejaba el activismo y se dedicaba solo al cuenta propismo le dejarían tranquilo pero como siguió en contacto con la oposición siguió denunciando lo que le pasaba a los activistas a los cuentapropistas a la población en general como siguió activo en los ataques fueron constante hasta que por fin le fabricaron también una petición fiscal de cinco años por supuesto acaparamiento resentación no sé qué cosa más y tuvo que salir huyendo para evitar la prisión y así eso es el punto ahora el régimen es muy astuto por ejemplo hace cuatro años atrás el régimen me mandó a dos chivatos que tenían infiltrado en la un paco uno de mella y jordani gómez mejía y uno de algodonal en el cristo fernando lópez me lo mandó en diferentes momentos a los dos a mejía con el plan de que me iba a facilitar una finca de la familia mentira eran tierra del estado totalitario que iban a hacerle una propiedad y iban a falsificar y van a fabricar ellos porque ellos son los dueños de todo una propiedad a nombre de una tía una supuesta tía de jordani gómez mejía para que jordani gómez mejía me pusiese esa tierra en mis manos para que para que produjese mortaliza levantarse un organo pónico porque las tierras estaban cerca de la presa de mejía un lugar maravilloso para producir con una turbina regar las producciones los cultivos y iba a ser algo maravilloso para ayudar económicamente a nuestra gente pero eso eso implicaba que debía dedicar volcar a todos los activistas a esa labor agrícola y que decía la policía política cuando logré hacer hablar a jordani gómez mejía y me tuvo que contar toda la historia la policía política el plan era que si josé daniel ubica a todos estos revoltosos los activistas que están constantemente en las calles manifestándose protestando hablando con la población moviendo materiales en fílmico audiovisuales impresos el cálculo de la policía política era que si lo ponía a trabajar fuerte en la agricultura cuando saliesen de la jornada de trabajo duro en el campo ya no iban a tener energía para protestar en una esquina para dar un meeting en un parque para repartir materiales para invitar ciudadanos a sus casas a ver materiales audiovisuales en el caso de el otro agente el otro chivato un ingeniero de algo total en el cristo fernando lópez este me ofreció todo un plan para montar una fábrica de mermeladas y conservas en base a fruta maravilloso plan pero también implicaba irnos hacia un área donde el activismo iba a ser mucho más limitado iba a ser mucho menos efectivo porque íbamos a estar en el campo volcado por completo a las labores ruda de fabricar de manera es decir con método anticuado atrasado mermeladas y conserva y ese era el plan el rey me buscar buscando cómo nos sacaban cómo nos sacaban de nuestra labor política y nos concentraban sólo en labores productivas económicas luego íbamos a tener encima cada vez que a ellos le diese la gana el cuerpo de inspectores y de policía presionándonos hostigándonos y íbamos a tener encima como era lógico esperar a los gente diciéndonos oye o siguen reduciendo su activismo político que ellos llaman contra revolucionario o o le vamos a cerrar el negocio le vamos a cerrar el negocio la magia está la magia está acá la lucha muy compleja y todo el que dé su aporte a la lucha bienvenido y se le aplaude pero aquí la magia aquí la el kit de la cuestión la esencia de esta lucha está en saber combinar estos tres activismos que ahora voy a mencionar de manera inteligente creativa y que avancen el activismo político que implica manifestaciones protesta grafitis carteles por las calles por los parques repartir a un materiales audiovisuales impresos que esto forma parte del activismo informativo del activismo del proselitismo de la propaganda necesaria para alentar y motivar a las personas a sumarse a la lucha por la libertad estos dos activismo que lo podemos resumir en activismo político la labor política la labor informativa es muy amplia muy abarcadora deben ir de la mano de el activismo social del activismo preocupado por los hambrientos por los enfermos por los necesitados por las víctimas combinar esas esas tres variantes de activismo de protesta de acciones con labor informativa labor proselitista labor propagandística con labor social y que eso genere una empatía un ambiente positivo una fraternidad entre los activistas y el pueblo que se va consolidando y va creciendo ahí está la cuestión ahí está la cuestión usted puede ver a un hombre una mujer ahora muy valiente comiéndose la calle de su barrio si ese hombre esa mujer están actuando de esa manera valiente y decidida pero pensando en emigrar pensando en hacerse un aval político para emigrar del país usted puede aplaudirlo en una directa usted puede aplaudirlo durante una transmisión y usted cree que está aplaudiendo algo grande no está aplaudiendo algo pasajero algo que no se sostiene algo que va a caer apenas esa persona logre escapar del país algo que va a dejar envenenada la mentalidad de sus vecinos en el barrio porque los vecinos van a decirse y para qué me voy a meter yo con estos opositores ciertos opositores cuando más valiente y decidido lo ves lo que se están fabricando un historial de perseguido político para irse del país para que yo me voy a meter en eso si yo no quiero irme del país si yo lo que quiero es ver a mi cuba libre democrática justa y próspera si yo lo que quiero es que mi patria cambie si yo no pienso en salir de aquí si yo lo que estoy es esperanzado de que el pueblo se llene de valor y nos unamos y salgamos a la calle a conquistar nuestros derechos y nuestras libertades como me voy a unir a esa persona que yo estoy viendo que una cosa dicen por las redes sociales una cosa dicen públicamente y otras cosas están haciendo en el barrio como me voy a unir a alguien porque grite bastante y hable fuerte contra reymen si ve al vecino con hambre y los cuatro pesos que ganó o le llegaron por youtube o por donaciones se lo toma de ron de alcohol y de no sé qué y no es capaz de solidarizarse con el hambriento y el enfermo que tiene a su lado como le voy a aplaudir como voy a sumarme a su lucha si yo sé que su lucha es puro teatro y puro espectáculo para quienes ven sus directas o sus transmisiones en las redes sociales o el otro que dice como me voy a sumar a alguien que me está diciendo desde 12.000 kilómetros de distancia que me arriesgue y que salga a la calle cuando él nunca se arriesgó nunca se ha arriesgado ni siquiera ahora tiene la más mínima muestra de solidaridad más allá del discursito y la muelita en la red de apoyar al preso político el necesitado al hambriento al enfermo como como voy a sumarme hoy voy a creer en ese discurso si ese discurso no va acompañado de hecho si ese discurso no va acompañado de acciones y eso es uno de los grandes problemas de los males de los grandes males que tenemos que los cubanos seguimos siendo como dio alguien hace mucho tiempo lo han repetido otros los cubanos seguimos siendo muy dado a oír el último discurso que nos dicen y cuanto más guapería vemos cuanto más fuerte sentimos que alguien habla y ese que más fuerte habla muchas veces puede terminar siendo el agente pancracio o la agente dorotea al servicio de la policía política como vamos a creer que vamos a avanzar y vamos a consolidar nuestra lucha si nos vamos con el último charlatán que nos da el último discurso sin saber en realidad cuál es su objetivo porque está haciendo eso y a dónde va con eso a cuando ya usted sabe que alguien tiene un compromiso firme en la lucha por la libertad que alguien es humano que alguien atrae pueblo porque tenemos activistas en la misma un banco tenemos activistas que estamos cansados de sentarnos a hablar con ellos y de decirles cómo tú crees que tú puedes ser un ejemplo en esta lucha si tú te pelea con tu vecino porque un salidero del vecino te inundó el patio y te molestaste y le mencionaste hasta la madre no háblale con afecto háblale con cariño con diplomacia con diplomacia llámalo no crea así de primera que el hombre te está haciendo eso porque lo mandó la seguridad del estado tenemos activistas que son paranoicos tenemos amigos en esta lucha que son paranoicos es cierto que la policía política trabaja al vecino para que el vecino te haga cosas y te busque problemas pero no siempre es así muchas veces el vecino se le rompió la tubería te inundó tu patio se le o el gato el vecino entró y te comió el pedazo de pollo un hay pasa algo sobre ese tipo de cuestión y tú por eso no puede irte a pelear con el vecino a formar le dio al vecino entonces por el hecho de que puede ser una directa o el comunismo fidel ahora dictadura si yo que hay muy valiente y te va a aplaudir el que no te conoce pero el que te conoce va a decir que fidel que ha dado dictadura que ahorrar si tengo un miserable igual que ellos usted le cayó a piedra un vecino porque el gato del vecino te comió el muro de pollo usted empezó a gritarle chivato al vecino siendo el vecino inocente porque la paranoia te dio por creer que el vecino estaba confinando contra ti con la seguridad del estado una situación de mucho equilibrio es una situación de mucho conocimiento de conocer a fondo quién es cada cual quien quien yo no creo en discurso de nadie yo cuando es un discurso voy a la a la vida a las acciones al barrio de esa persona quién es quién ha sido cómo se comporta cómo se proyecta los mejores activistas muchas veces que creíamos tener eran los peores chivatos y los peores agentes y los peores delincuentes al servicio del régimen al servicio de la tiranía me recuerdo por ejemplo el caso guillermo cova del caney las mejores acciones la más valiente un coraje tremendo aparente era falso era mentira era teatro cuando la policía política estaba golpeando la policía nacional estaba golpeando activista de la madre blanca se subía arriba de la patrulla y gritaba arriba de la patrulla a que que se oía en kilómetros ahora la tiranía abajo esto lo estrujaban le le torcían el cuello le hacían mil cosas y quién era era el agente víctor de la policía política para que montaban todo ese teatro para que el extranjero creyese en él y para que los activistas creyésemos en él recuerdo recuerdo que activistas activistas buenos le tenían tal admiración porque el valor el valor genera admiración y respeto claro cuando es real cuando es falso lo que genera es una estafa es un engaño es una mentira no y recuerdo que el difunto arcelio rafael molina leyva me decía cuando me mandes a una acción mándame con cova que ese hombre si tiene ese testículo mándame con cova y ya yo sabía que cobra archivato pero todavía no podía probarlo y yo nada más me sonreía como diciendo o santa simplicidad este hombre cree que el mejor opositor es el peor chivato que tenemos en nuestra organización y la policía política es muy hábil y si sabe generar confusión de contento si sabe esperanzar momentáneamente temporalmente para después hacerte sentir frustrado la policía política se sabe que los seres humanos nos frustramos nos cansamos nos desanimamos y saben trabajar muy bien en los detalles en los puntos que generan confusión que generan a la larga desánimo hace poco por ejemplo hoy mismo creo que fue un amigo que no voy a mencionar su nombre porque lo voy a llamar en privado me mandó es muy entusiasta en todo lo que ven las redes pero envía y me mandó un vídeo de un hombre que expulsamos de aquí hace dos años atrás porque lo sentamos lo analizamos lo llevamos a la confesión y estaba colaborando con la policía política a sale se sienta en un parque como un teléfono da un discurso da un discurso muy firme muy valiente pero eso es mentira se está autorizado por la policía política eso es parte de la labor para confundir para hacer que en ese igualdad decir que gana la policía política con esos teatros con esa fuerza sencillo la policía política el régimen sabe que cuba es una olla de depresión que cuba está en ebullición y que hace el régimen te crea en cada barrio un falso opositor para que los vecinos vayan con él para que los vecinos digan aquí el que yo veo guapo en la red de aquí en el barrio fulano hoy con el hoy es fulano o padre estoy contigo oye que lo que hay que hacer nunca le va a decir que lo que hay que hacer siempre lo va a entretener y lo va a manipular porque esa es su misión evitar que ese hombre vaya con san isidro evitar que esa mujer vaya con las damas de blanco evitar que ese hombre esa mujer venga con un pacto esos individuos que pueden incluso aparentar aparentar ser muy buenos opositores su misión es evitar que el pueblo se suma a los verdaderos opositores y de eso tenemos muchos dentro y fuera de cuba y pueden hacer cosas lindísimas un día dos días tres días algunas veces pero cuando usted va al fondo y encuentra serias contradicciones como la que hemos encontrado en mucho que en la red es muy va mucha valentía mucho entusiasmo y para la calle y cuando le mandas a alguien a ver cómo reacciones hoy el día 30 hay una convocatoria dime me puedo sumar contigo tú vas a eso hoy no tranquilo yo te aviso yo te aviso las manifestaciones son en su momento eso no es así como tú te piensa ten cuidado yo te aviso que eso no es así tú sabes aquí lo otro aquello no queremos que tú caiga preso en el momento oportuno te decimos etcétera etcétera y ahí te tienen en el tanto de tranquilito ahí y no te pases de cierta raya que aquí todo está amarrado y aquí quien lo amara y lo controla es la tiranía es la policía política por eso es que es de vital importancia combinar estos mecanismos de lucha que he dicho los políticos los informativos el espionaje el contra espionaje organización que no tenga mecanismos de experiencia habilidades de espionaje contra espionaje organización que no mande por ejemplo aquí mismo en oriente hay una organización que es el es el núcleo principal de todos los que se rinden de todos los chantallados por la policía política todo lo que traicionan todo lo que se acobardan van a la alianza democrática oriental todos terminan ahí todos los chivatos todo lo que expulsamos de la un parco por por traicionar por trabajar para la policía política van a terminar ahí cuando queremos confirmar cuáles son los planes que ellos están haciendo simplemente se lo hemos hecho ya en dos o tres ocasiones fingimos expulsar a alguien de la organización por traición y le decimos cuélate rápido antes que la policía política alerte que eso es una jugada nuestra cuélate rápido allá y traernos las grabaciones y las grabaciones que nos traen son reuniones de supuestos opositores pero cuando tú oyes lo que allí se habla y lo que decide el régimen lo que decide la piranía lo que decide su policía política y están para eso están para confundir para engañar para tergiversar para desanimar porque cuando la población ve que el supuesto opositor es por ejemplo josé lópez piña josé antonio lópez piña del cristo chivato en el combinado cárnico del ator en el cristo ladrón sinvergüenza que no está hoy nos engañó durante mucho tiempo hasta que lo tuvimos las pruebas y lo expulsamos y lo pudimos expulsar me pregunta alguien que aquel opositor que hablaba muy bonito y que regalaba doniato y no tendría que buscar en la memoria para saber de quién se trata y beatriz sé que te tienes que ir sé que te tienes que ir si quieres ya despídete que yo voy a ir cerrando también porque batista no va a poder entrar ya y yo estoy atrasado tengo que bajar a atender la la el trabajo de mañana organizar las cosas de mañana con los activistas abajo en la primera planta así que sin problema despídete que te agradezco muchísimo ok besito más besito a los niños y saludos a todos los amigos del chat si yo me tengo que ir despidiendo también el tema es muy importante pero me tengo que no te vayas no te vayas mi hermano que ya voy a cerrar la transmisión discúlpame que me extendí aquí con unas explicaciones que estaba dando a los amigos del chat y ya voy a llamarte ya tú cierro o yo cierro luego cierro hermano hermano tengo que retirarme tengo una comunicación pendiente con final de río sobre un asunto grave de ahí tengo que organizar el trabajo abajo en la en la planta baja de la sede del don pacu yo duermo yo vivo en la parte de arriba con mi esposa y mis hijos y todavía tengo muchísimo trabajo les quiero muchísimo mi abrazo fraterno para todos ustedes este tema que estaba desarrollando ahora al final luego lo podemos continuar porque es muy importante que estemos como dicen nuestros hermanos de san isidro súper conectados en todo momento en todo lugar en toda cuestión de importancia para la lucha abrazo fraterno y que Dios lo bendiga cierra con la canción a la tiranía le queda poco la dictadura le queda poco la cierra tú yo me voy lo quiero y hasta saludos a todos los amigos del chat un besito a dolores álvarez a luna lunática y a todos bendición y ¡Fuego! 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 Dalo por seguro que le queda poco Firma y ponle el cuño que le queda poco Yo te lo aseguro que le queda poco Yo no estoy loco, ni me como lo moco Dalo por seguro que le queda poco Firma el pole cuño que le queda poco Yo te lo aseguro que le queda poco Yo no estoy loco, dime cómo lo moco Hoy poco, poco, a la dictadura le queda poco Al régimen de los castros le queda poco Le queda poco, por ley de la vida le queda poco